Hola, qué tal queridos amigos, acá estamos nuevamente hoy, sábado 2 de mayo del 2020, 2020, mes, año atípico. Qué tal Ricardo? Qué tal Patricia Zúñer, cómo anda usted? Bien, acá estamos Ricardo, esperando la poesía, esperando a los escritores, las escritoras, y hoy hay dos niños, una niña y un niño. Ah, mira usted. Sí, sí, al principio del programa, que bueno, se van sumando, porque impiden leer y bueno, está bueno, no? Hay que darle la posibilidad a todos. Bueno, niños y literatura, sí. Nosotros siempre damos la posibilidad a todos, acá las puertas están abiertas para todos, ya lo saben, muchos lo saben, y bueno, el que no lo quiera saber allá, cada uno. Bueno, tenemos un bloquecito de niños y literatura, luego Marisa Gauna, de Moreno, Susana Badano, de Tuzangón, más luego va a estar Leandro, Leandro, perdón, Leandro da Silva. Leandro, que está tan contento. ¿Sí? Sí. De, mire usted, es de Rafael Castillo Villaescaso, y para cerrar, Josefina Rivero, que es una escritora venezolana, que está radicada acá en San Justo La Matanza. Muy bien. Muy bien. Si se quieren comunicar con nosotros, bueno, al 11, sí, al 54, bueno, más 54, 9, 11, 4, 4, 4, 9, 5, 8, 5, 8, 0, y al 54, al 54, 60, 49, 45, 0, 3, lo que pasa que yo no me, no me, no me leo el, el, como es el, claro, el número, digamos, me cuesta. Me acuerdo, 60, 49, 45, 0, 3. Ahí está. A mí me sale más fácil ahora su número que el mío. Y bueno, porque ya lo dijimos muchas veces. ¿Sí? Ah, mire usted. Qué bárbaro. Bueno, le agradecemos a todos los que se están sumando a esta emisión especial. Bueno, vamos al bloque de niños y literatura, ¿le parece? Como quiera. Después tenemos una novedad, unas novedades también. Novedades. Sí, hay novedades. Está bien. A ver. Muy bien. ¿Dónde estoy yo acá? Estoy acá. Tengo todo abierto, como siempre. Muy bien. Y bueno, es así, mi celular, es así. Ahí está. Bueno, vamos a llamar a una niñita, una niñita. Una niñita. Que tiene rulos. Rulo igual que la abuela. Igual que la abuela, sí, señor. Menos mal que le gustan sus rulos, no era como la abuela que no le gustaban, ahora le gustan. Muy bien. Muy bien. Así que vamos a llamar a Abril Estrabarazzi, mi nieta, que va a leer. Muy bien. Muy bien. Somos todos acá. Pendientes. Ahí va. Pendientes. Hola. Hola. ¿Quién habla ahí? Abril. ¿Abril qué? Estrabarazzi. Ah, ¿y el segundo nombre? Guadalupe. Ah, Abril, Guadalupe, Estrabarazzi. Muy bien. ¿Por qué se llama Guadalupe? ¿Sabe usted por qué se llama Guadalupe? Es una buena pregunta esa. ¿Quién se llama Guadalupe? La Titi. Ah, la Titi. La Titi es la tía. Ah. O sea, que el padre le puso Guadalupe por su hermana menor. Muy bien. Abril, Guadalupe, Estrabarazzi. Muy bien. Muy bien. Bueno, este... Gracias por sumarte, Abril. Están escuchando los tíos Marcela y Carlitos, ¿eh? Los tíos abuelos están escuchando. Y la bisabuela no está. La bisabuela debe estar ahí escuchando también, sí. Abril, ¿qué elegiste hoy para leer, abuela? Bueno, mi amor. Ah, como siempre. Muy bien. ¿Y qué elegiste? ¿Qué es para leer? ¿Tiene título? Sí, se llama Londres el cuento que voy a leer. ¿Cómo se llama? Londres. ¿Londres? Bueno. Sí. Te escuchamos, te escuchamos, Abril. Y está ladrando... A ver, empieza... Está ladrando la... Está ladrando Elena, me parece, ¿no? Sí, me estoy junto de vuelta. Ah, bueno. Dale. Señora con sombrero tomante. Señores con galera tomante. Niños con gorra y peca tomante. Estatúas con babero tomante. Las ardizas del bosque tomante. Los guardias de la torre tomante. Los juguetes con peluca tomante. La reina manda que se toma el té. Muy bien. Muy bien, Abril. Fantástico. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Leíste muy bien. Cada día le es mejor. ¿La estuviste practicando? ¿La lectura? Sí. Bueno, bueno. ¿Tu hermana no quiere decir nada? ¿Ningún versito, nada? Pregunto por las dudas. ¿A lo vaso? ¿Quiere decir algo, Isabela? No. Bueno. Muy bien. Bueno, Abril. Te mandamos un beso grande acá con Ricardo y toda la audiencia. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, si querés mañana prepárate otra lectura y bueno, mañana otra vez lees, ¿sí? Muy bien. Bueno. Un beso, abuelán. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bueno. Bueno, Abril Estrabarazzi con una poesía de María Elena Volch, la doctora Matancera. ¿Cómo era que se llamaba este? Muy bien. Londres, dice. Londres. Bueno, a ver, acá hay saluditos de entrada. Omar Martínez Mesa, ya estamos procesando eso. Si no va el domingo, va a ir ya el jueves o viernes de la semana que viene. La nota que le hicimos al escritor ecuatoriano Omar Martínez Mesa. Y bueno, optamos por la opción acá fuera de línea y bueno, Corazones manda Andrés Estrabarazzi. No sé quién es. ¿Usted lo conoce, Patricia? Sí, 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 si lo conozco. Lo ha creado, ¿no? Nueve meses la panza. Ah, bueno. Ah, su hijo. Sí, hijo. Sergio Neynadel, el profe, dice. Buenas noches, amigo. Inspirado en ustedes me puse a leer y recomendar el libro por fe. Por ahí me manda una guitarreada o un recitado ajeno o propio, no sabe. Si gustan de visitarme serán bienvenidos todo el mundo en el muro de fe de Sergio Profe Neynadel. Un vivo 11, perdón, un vivo por su página de Facebook a las 15 horas para no competir. Está perfecto, muy bien. Lo vamos a repetir esto, Sergio. Luis Francisco, abrazos desde México. Queridos amigos, buenas noches, ánimos y muchas ganas y bendiciones. María, perdón, Miriam Alberganti, hola genios. Buen programa para hoy. Gracias, Miriam. Muy bien. La abuela Dive manda muchos saludos. Ah, estaba la abuela. Desde la cama. La bisabuela entonces la escuchó a la bisnieta, está bien. A Dive es mi mamá. Muy bien. Ricardo, me mandó... Ah, mire, Miriam Alberganti. ¿Qué dice? También es, eh, matancera. Es de Ramos Mejía. Sí, sí. Ahí la tenemos a Miriam Alberganti porque ella también es embajadora cultural de la CIESA. Sí, sí, va a tener que ver. Entre otras muchas cosas. Va a tener que ver. ¿Qué es ella? ¿Eh? Acá me manda. Y, bueno, su hijo dice jajajajaja. Claro, debe ser por lo de la panza. Sí, claro. Y bueno. Nació de 4 kilos 300. ¿4 kilos 300? Sí, señor. Muy bien. Una madre, una madre, una madre. Una madre. Ah, mire quién está, una amiga suya, está conectada. Ana Rossi. Ana Rossi. Manda saludos, un hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, está. Silvio, Silvio Roberto. Lo íbamos a decir después. Después, después lo voy a decir después, que Silvio Roberto manda saludos, nos está viendo. Bueno, felicitaciones. Después digo lo del premio. Ahora, seguimos entonces, Patrick, con el bloque. Seguimos con el bloque de niños. Sí, niños y literatura. Tengo un mensaje, un video que nos mandó Luis Alberto Pisaco desde Campana, que es un audio. Ah, bueno. Así que cualquier cosita, si lo vayas, lo escuchamos así, como escuchamos siempre, que lo mandó recién. Así que se ve que estaba atento, Luis Alberto Pisaco de Campana. Bueno, nos vamos a otro niño. Sí, señora. Nieto de escritora también. Así que, bueno, es una alegría. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, se llama Milo. Milo, muy bien. A ver qué nos va a decir él. Milo, qué nos va a contar. Estamos en el bloque de niños y literatura. Acá en 30.000 veces literatura. Hola. Hola. Milo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿La abuela de Milo? La abuela de Milo. Vení, Milo. Acá, aceptate. Ahí está. Sí. Sí. ¿Qué tal? La abuela de Milo es Adela Margarita Sala. Muy bien. Querida amiga. Ahí está. Están ansiosos. Bueno. Sí. Cuando él quiera que... ¿Qué pasó con él? Cuando él quiera que lea a Adela, déjalo ahí, tranquilito. Toma. Saludalo. Ahí le le le. Hola. Hola, Milo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va? Ya nos conocemos, Milo, así que tranqui. Vamos. Dale, leer. Dale. Vale. Bueno, a ver, ¿qué va a leer? La manzana. La manzana. Ajá. Cada sucia. Salto de la frutera para jugar con astucia. ¿Qué? A la frutera, a la frutera, a la fruta aventurera, a una naranja. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Para arruinarle la salida. Ah. No está bien hacer daño, dijo, sería la ma-banana. No es, no se trata de nadie extraño, sino de una amiga. Muy bien. Pa-an-pan-pan-pan-pan-pan-pan-na-s-na-pa-ina. Muy bien. Pizana. Y la man-zana. Escapó rodando de la cocina. Perdó su aventura. Fue pequeña, por sabrosa, la alzó una vecina. Ya está. Ya está. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Que se animó a leer en vivo. Eso es. Es bárbaro. Muy bien. Estoy viendo de la compu. No sabía que te trataba de viendo el hallado de la compu. Claro. Y sí, acá estamos. Mira, te saludo. Quiero. Estoy viendo de la compu, pero no podemos hablar de la compu. No, no podemos porque si no hace eco la compu. Pero ahora después vas a ver que cortamos y la abuela te pone la compu y vas a escuchar desde la compu. Bueno, Melo, te agradecemos que hayas leído. Yo leo todo y además llevo palabras muy largas, como por ejemplo, todos. Bueno, besitos, besitos. 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 Bueno, besitos. Mañana si querés lee otra vez. Claro, ahí está. Búscate un poema de la abuela Adela Margarita Salas y ese es un poema de Adela que se llama La manzana, ¿no? Chao. Chao. Chao, chao. Milo, gracias. Chao. Chao, mi amor. Gracias a vos. Bueno, mi amor, un besito, un besito. Muy bien. Bueno. Hombres valientes si los hay, ¿eh? Qué bueno que se animó. Eso está bueno. Se tienen que animar los chicos a leer. Sí, sí. Por eso se puso un poquito nervioso. Claro. Pero bueno. La primera experiencia. Ya después se ponen más canchicos. Va a ganar en confianza. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir, Ricardo? Y bueno, hay un bloque de niños y literatura, ¿sí? Hay mensajitos y algunos para promover la lectura entre los niños. A ver, mensajitos. Mensajitos de un abrazo enorme para usted y para mí de parte de Gabriel Crespo, ¿sí? El escritor de Gabriel Crespo, gracias. Gabriel Crespo, gracias. El poeta joven. Milta Canova dice, buen sábado de literatura. Apenas él se escucha. Bueno, nos estamos acomodando con el sonido. Esperemos que sí, ahora nos estés escuchando. Adela, ¿se escucha o no se escucha? Se escucha poco, dice. Lindo sábado, abrazo. Se escucha poco. Uy, qué mal. Tenemos bajo sonido. Qué grande. Se escucha perfecto por acá, dice Leandro da Silva. Claro, depende de la zona. Puede ser. Yo creo que es así, ¿eh? Debe ser la zona. Milo, lee de dinosaurios. Muy bien. Bárbaro. Dice el profe Sergio Neynadel, que alienta la lectura de los chicos también, ¿eh? Sergio. Bueno, ahí, hasta acá los saluditos. ¿Crees que pase así? A lo mejor está Pisaco escuchando el audio. Dije que Liliana Maureli, ¿no? Dijo Lindo sábado. Se escucha un poco. No, no lo dijiste. Ahí está, me quedó ahí, me quedó colgado. Claro, el nombre. Lindo sábado, que se escucha poco. Y bueno, está conectada todavía. Bueno, va a estar, va a estar Liliana Maureli, va a estar, este... ¿Cuándo va a estar Liliana Maureli? Ah, no sé. El patio de usted tiene. Mañana. Mañana. ¿Cómo va a estar Liliana Maureli? Sí, sí. Muy bien. Bueno, te paso el audio de Luis Alberto Pisaco, que si está ahí. Sí. A ver, es de Campana, escritor. Bueno, en Campana saben que está Beatriz Valerio, que está internada, otra vez en terapia. Así que le mandamos un cariño muy grande. La recuperación, que siempre le mandamos esa buena onda. Y a Joaquín, su hijo, toda la fuerza, porque está siempre al lado de su mamá. Así que, bueno, todo lo mejor para la familia Valerio. Sí, sí. Viene alusión de que Luis Alberto Pisaco es de la ciudad de Campana, así que va el poema de Luis Alberto Pisaco. A ver, si se puede escuchar. De vez en cuando. De Luis Alberto Pisaco, ciudad de Campana, Argentina. De vez en cuando la vida te sorprende desprevisto. Ni siquiera te da tiempo hacer tu propio descargo. Si camino por el barro, por donde no debo ir, me sorprenderá la noche, en el silencio quizás. Sin decir una palabra, de la una de una vez más, los secretos de tu aljambre. Lo haré por donde tú digas, sin ninguna timidez. De vez en cuando la vida nos sorprende una vez más. Muy bien, ahí está. Perfecto. Muchas gracias, ahora le voy a besar. Muchas gracias. A Luis Alberto, que ya lo hemos pasado. Con mucha buena onda para, bueno, para que se vaya mejorando Beatriz Valerio. Ella tiene, bueno, a ver, vamos a novedades ya y nos metemos a... ¿Qué novedades tenés? Sí, a ver, le digo. Contame. Primero, bueno, rey... Yo no me dijiste nada, me parece. No, bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Ah, me querías dar la sorpresa. Sí, 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 sí. Una de las primeras sorpresas. La Sociedad Argentina de Escritores, Fidel Moreno, comunica que están los dos ganadores del certamen para participar en la antología Crepúsculo, ¿sí? Son dos que van a intervenir, que serán publicados este año. Hemos mandado poemas ahí también. Bueno, pero no hemos ganado. Los ganadores, les digo quién, quién son. Es una chica, un varón, un varón, una chica, ¿sí? Dos escritores. Bueno, Adrián Terraciano y Norma Graciela Sánchez. Bueno, dice... Felicitaciones para ellos. Van a ser editadas en la antología, de ediciones R y C. Recibirán el diploma, el ejemplar en forma gratuita y el diploma de reconocimiento extendido por Sade y la editorial. Y, bueno, ambos escritores serán miembros, socios honorarios de Sade Moreno. Y, bueno, recibiendo la credencial y, bueno, todas estas cosas. Damos la bienvenida. Éxito, felicitaciones. Felicitaciones, mucho éxito en el camino literario. Bueno, está por la comisión de Sade Moreno, la escritora que es la presidenta de la filial de Moreno, la escritora Silvina Crespo, que además es vocal de Sade Nacional. Bueno, de paso, un saludo a Silvina. Un saludo a Silvina. Y, bueno, a la persona que conocemos de los que ganó, es este... No me acuerdo el nombre que dijiste, el muchacho... Adrián, Adrián Terraciano. Adrián hace triología con Andrea Cordúner y Facio y, bueno... Rodrigo Facio, ¿no? Rodrigo Facio, que hacen los fanzines. Así que, de ahí yo lo conozco, pues, bueno, tuve la gracia de participar en el primer fanzine, que, bueno... Gracias, Andrea Cordúner, también. Hay un par de mensajes. También, bueno, hablando de premiaciones, digamos, y distinciones y todo eso. La bodega de los poetas, que es un espacio que coordina el escritor Silvio Roberto, nos extenderá al espacio, a 30.000 veces literatura, una distinción por un diploma, con una distinción por nuestra labor de promoción literaria y cultural. La bodega de los escritores. La bodega de los escritores. Bueno, le agradecemos a Silvio Roberto. La diferencia, bueno, cuando salgamos de todo esto, va a ser un evento, según lo tengo entendido. Bueno, ya cuando tengamos más información, pero bueno, por lo menos hoy lo anunció y está bueno. Bueno, ah, un mensaje, muy lindo el poema del poeta Luis Alberto Pisaco, nos dice Mirta Canova. Bueno, se ve que se recuperamos el sonido, Mirta. Se escucha mejor. Bueno, se ve que debe haber un problema en las redes, ¿no? No, creo que dice Sergio Neynad, el profe, que puede ser que haya mucha gente conectada en Google, ¿no? Y como que las redes no dan abasto. Hace un rato quedaron congelados. Y la máquina buscando señal, ahora mejor, por la hora supongo. Exacto. Sí, vos sabés que sí, que pasó. Acá me dio una pausa y tuve que reconectar. Bueno, está conectada la escritora y saluda, Adriana Márez Castillo, de México. Uy, perdón. No, está bien, buenas noches, nos dice. Y nuestra amiga matancera, de la matancera, tiene que bajarlo. Sí, bueno. Lo bajé antes, pero por escuchar. Claro, hay una amiga suya, amiga mía, también, que te entreviste, yo la conozco. Y nuestra cheverita, la cheverita Pia Salvatierra. Pia, decito, Pia. Nuestra amiga cubana. Ana Rosy, atenta ahí. Gracias, nos felicita. Sí, sí, bueno, lo hemos escuchado en la tarde, nos identificaron. Falta redondear a ver cuándo se va a hacer. Porque el espacio este de la bodega de los escritores tiene sus décadas andando. Eso me la trajo, por favor, bajen un poquito así. Bueno, a ver. De que me haces a favor, dice a mí. Bueno. Buenas noches. ¿Qué pasa acá? Ve ahí, acá. Porque usted quiere seguir la transmisión. Sí, sí, quiero. Yo se chupa. Cristina Merino nos dice que estuvo sin audio hasta ahora. Y sí, 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 pasa. Se ve que pasó a mí. Minza Sponda, la escritora de... Exactamente. Bueno, lee usted, a ver. Es de Azul, Mirta Canova nos dice. Un saludo a todo Azul en la persona de Mirta Canova que nos viene escuchando. Hola, queridos. Dice Susana Badano. ¿La conoce a Susana Badano usted? Sí, sí que la conocemos. Cristina Merino también, saluda. Cristina Merino. Sí, sí. Muy buenas noches. Dice, hoy vi por ahí que hace 40 días, creo, que recién sale a la puerta de su casa, salió. Y bueno, anda más o menos como nosotros, también, digamos. Hoy vi que salió a la puerta de su casa. Bueno, hay más novedades, pero vamos, yo tengo ganas de escuchar gente amiga. Bueno. ¿Qué le parece? Arrancamos. Vamos acá, acá la tengo a Marisa Gauna, de Moreno. Marisa Gejo, dice usted. Sí, pero bueno, a mí me... ¡Ay, mi sobrina Natalia Díaz! Está mirando, besito. ¡Ay, Natalia! Besito, Nati. A ver qué pasa. Andreita, es Andrea, mi, ¿no? A ver. Saluda a mi sobrino Daniel. A ver, ¿por qué no se puede hacer la llamada? Daniel Díaz, digo. No sé qué es lo que pasa, a ver. No sé que no había internet. ¿No? A ver ahí. Se ve que hay momentos, eh. Ah, bueno. Marisa, please. Teléfono. Está en otra llamada, Marisa. Sí, se ve que sí. Chicos, ustedes transmiten desde el celu, desde el celular transmitimos. Porque, bueno, lo tenés que apaisar si escuchás, Sergio, nos estás mirando por el celular. Lo apaisás, porque esta transmisión la subimos a Mundo del Forte B y trackeamos las entrevistas específicamente para que alguien las quiera ver directamente. ¿Qué estará pasando? ¿Con quién estará hablando esta señora? No sé, bueno. ¿Quién está llamando? Ah, ahora está. Hola. Ah, está. Hola, Marisa. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba ocupado, ¿no? Me voy a cortar un ratito. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho bien. Yo te llamé varias veces y daba como ocupado. Sí, porque recién cuando me llamaste se cortó, ¿viste la llamada? Ah, se cortó porque se cortó el internet. No sé, no sé, está pasando algo con el audio, con el internet. Sí, nosotros estamos transmitiendo acá del celular y bueno. Claro. Marisa, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Feliz día, trabajador. Gracias, gracias. Ella siempre tan amorosa. Marisa Gauna es de Moreno. ¿Querés contar un poquito de vos? Porque hay audiencia nueva. Hay audiencia. Claro, siempre se suma. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy de acá, de Moreno y bueno, viste que coordino el Café Literario Club Biblioteca Mariano Moreno, por supuesto ahora en este momento no, pero veníamos coordinando con Ana María García, que es mi compañera. Sí. Todos los lunes de cada mes, de 18 a 20. Es que aquí vamos con Ana. Este, así que por el momento armamos una página y ahí los escritores comentan lo que quieren escribir y eso. Claro. Así que eso lo veníamos haciendo con Ana María García, así que seguro que si por ahí me está escuchando, le mando un beso. Seguramente que sí. También, varios amigos que están escuchando, les mando un beso, familiares, por ahí mi hija R. Ay, ¿cómo va todo eso? Bien, ¿no? La próxima, la próxima será abuela. Sí, está bien, está bien. Está todo bien. Bueno, así que, bueno, igual es, para los que no me habían escuchado la otra vez, viste que yo publiqué mi libro Azares en abril y bueno, ahora voy a hacer una segunda reedición del libro Azares con poesías todas nuevas. Claro. Así que calculo que saldrá en mayo, viste, se está editando, porque con todo este inconveniente de la cuarentena, bueno, está un poquito atrasado, pero bueno, en cualquier momento este, va a salir. La editorial está ahí él, ¿verdad? Claro, la editorial está ahí él de vuelta y así que, bueno, esta sería la segunda reedición de Azares. De Azares. Este, así que, bueno. Todo renovado, Azares. Sí, para los que no me conocen, bueno, tengo mi página en Facebook, como Marisa García, Paula, y en Instagram tengo Iris Marisa Gejo, tengo en Instagram. Ahí tengo otra página y tengo mis poesías, que también es otra página que tengo, así que, por ahí, si ustedes no saben, yo vean después. Muy bien. El de mis poesías no lo sabíamos. Mira, sí, es una página que hace rato que la tenía. Y el programa de radio, el programa de radio que tenés. Ah, sí, también. Este, ahora, bueno, por el momento no estamos haciendo el programa con Malvin Roth, que es mi compañera. Este, estamos haciendo el 88.5 FM Malvin junto a vos los martes de 20 a 21, pero por el momento, viste, no lo estamos haciendo, pero sí lo hacíamos. Ajá. Claro. Así que vamos a ver, hasta que todo esto no pase, viste, estamos todavía esperando. Va a ver qué esperar. Esperando a ver qué pasa. Así que, bueno, les iba a contar que, como fue las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, que hizo 43 años de su lucha, que fue el 30 de abril, me pareció como, para hacerles un homenaje a ellas, escribí una poesía que se llama Pañuelos Blancos. Bueno. ¿Eh? Sí, 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 cómo no. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sin mañana, sin noche, mujeres valientes, mujeres de la vida, buscando la paz. Qué lindo. Sí, siempre buscan la paz con la justicia, ¿no? Por medio de la justicia. Sí, muy lindo, Marisa. Sí. Sí. Vos sabías que nosotros ese día hicimos homenaje a Emma Mira, que es la... Claro, te estaba escuchando, sí, que lo dijiste, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Era la mamá de Delphor Santo Soto, que hizo la primer marcha el 30 de abril. Y bueno, que ese día le hicimos el programa en homenaje a Emma Mira, ¿no? Sí, sí, sí. Como mamá de Delphor Santo Soto. Sí, la verdad que es algo imponente, la verdad. Y también sabemos que Emma Mira llevaba a su nieta, la hija grande, la mayor de Soto, la llevaba de la mano, esas marchas. La nena siendo chiquita no entendía y bueno, viste las historias que pasan. Sí. Bueno, Marisa, ¿qué más podés compartirnos en esta noche? Mira, tengo una que es cortita, que se llama Solos. Al despertar imagino tu aroma, tu ser, ilumbrando el camino indefinido. El viento seduce al otoño, la melodía de pájaros cantores nos pertenece en la distancia. Claro, sí, sí, son cortas y concisas tus poesías. ¿Te gustan las poesías cortas? A mí también me gustan las poesías cortas. Sí, viste, ¿no? A no ser que sea un tema que por ahí me llamó la atención. Sí. Sí, escribo un poco más largo, pero si no, generalmente las mías son cortitas. Sí, yo también. Entonces, si tengo tiempo, puedo creerte una de azares. Sí, sí, de azares nuevos, renovado, del azares nuevo. No, de azares que ustedes conocen todavía. Azares nuevo, viste que todavía no está en edición, pero este es de las azares que ustedes conocen. Bueno, perfecto. El viento se llama Sus ojos, dos soles míos. Ahí les digo. Sus ojos, dos soles míos, como el suspiro de su ser, deja marcas sobre ti. Se quedó perplejo con la mirada tenue. Aquella mujer lo transportó hacia lugares extraños. Sus ojos, dos soles brillantes. Los imagino entre sombras paganas. Y un amor intenso. Esa noche, respiro, respiró, mientras se fumaba en su último aliento. Qué lindo, qué bonito. Hay saludos para... A ver, hay saludos. De tu nuevo libro, nada. Vos no vas a contar nada de ningún poema. El nuevo azares, no. Y no, por el momento no tengo ahora acá, viste. Ah, no lo tenés ahí. Está bien. Todavía no tengo, no tengo. Bueno, vamos a los... Quizás, quizás la semana que viene te busco. Bueno, dale, dale. Esperá un momento, a ver qué mensaje tiene. Sí, bueno, saludo de Nilsa Esponda de Corrientes. Cristina Merino, un abrazo para Marisa. Ah, qué guía. Y hay otro más. Bravo, preciosa y profunda tu poesía. Besos, dice Cristina Merino. Muy linda, Mujeres Valientes. Es bueno destacarlo y más en un poema con respecto a las madres. Dice la escritora Livia Carciofetti y Santiago del Estero. Livia de Santiago, un beso grande. La escritora venezolana también. La escritora venezolana. Para Cristina y para todos los que nos están escuchando. Vamos a ver Cristina cuando se suma también. Cristina Merino, a ver cuándo se suma. Ahora que parece que a veces entra ahí un poquito al programa, mirar. Sí, sí. Josefina manda saludos también. Josefina Ríos, perdón, Rivero. Va a estar hoy Josefina Rivero, ¿no? Sí. Ella viene ya escuchando. Es una escritora venezolana radicada acá en la Batanza. A ver qué dice. Tiene la tonada. Ah, también le manda. Capaz que la ha de conocer usted. A la escritora Susana Badano la conoce. Sí. Ah, bueno. Sí, viene a Susana, sí. Bueno, manda un abrazo. Y feliz. Gracias, Susana, un besito. Y te felicito. Después de vos, para leer, Susana. Ah, bueno, no la voy a escuchar. Y felicitaciones por tu nuevo libro, dice. Ahí está, Susana. Ay, muchas gracias. Bueno. Ah, y un gran abrazo para Marisa Gauna. Muchos cariños. Estamos de parte de Mirta Canova, de Azul. Ah, sí, Mirta Canova, de Azul. Es otra señora divina. Está muy bien. Mirta Canova se sumó hoy. Se sumó hoy. Estaba preguntando. Sí. Sí, les había contado de ustedes. Y también estuve hablando con Eduardo Espósito de ustedes. Ajá. Ah, Eduardo. Sí, le contamos. Sí, estuve hablando con él. Le di tu teléfono. Así que no sé si se va a contactar con vos, ¿viste? Buenísimo. Yo ya se lo di. Claro, está bien. Si viste por ahí te llama, yo le dije que habíamos hablado. Está bien. Vos sabés que son todos bienvenidos a 30.000 veces literatura. Y que, bueno, tanto el que sabe mucho como el que recién empieza, tiene las puertas abiertas para ser escuchado, ¿no? Exactamente. Sí, a veces nosotros, son tantos los compañeros, colegas, con los que tenemos contacto, que a veces tampoco queremos molestar tanto. Claro, viste, pasa eso también, Marisa. No, por favor. Por favor, yo les agradezco a ustedes que son divinos y siempre me tienen en cuenta, así que siempre los escucho. Otro más para compartir, Marisa. Bueno, dale, del libro sales entonces. Muy bien. A ver uno que no sea muy largo. No, no, está bien. Igualmente no escribís largo. No es tranquilo. No, no, no. Esta es, este, esta es dedicada a Alfonsina Storni. Ajá. Hice de un texto de ella, este, hice mi poema, ¿no? Claro. Del verso, vamos hacia los árboles, el sueño será en nosotros, por virtud celeste. O sea, de ese verso yo armé mi poema. Ajá. Dedicado a Alfonsina Storni. Si vamos hacia los árboles, el sueño será en nosotros, por virtud celeste, como cielo, desde lo más profundo. Solo sé que tú me acobijas en tu cuerpo, sin respiro, gotas que caen sobre mí, centellos en la mirada, crepúsculo en lejanía. Qué bonito, qué bonito. Yo también tengo escrito uno de Alfonsina Storni, que bueno, viste que Alfonsina Storni es como que te inspira, más por su forma de desaparecer de este mundo, ¿no? Ay, sí. Es como que te inspira a escribir. Siempre me llamó la atención Alfonsina Storni. Bueno, ¿otro más querés compartir? Y bueno, ya con esto cerramos. Vale. Dos. Dos. Dos, dos, sí, dos. Y no nos ponemos de acuerdo, viste. No, pero... En vez de hacerme dos, me dice dos, y yo digo uno y así. Vos me tenías que hacer dos, tres, cuatro... Dos más, dos más. Dale. Yo nací en Paso del Rey, y me vine a vivir a Morena, porque en realidad, mi infancia la viví en Paso del Rey. Así que la escribí en Paso del Rey. Muy bien. Muy bien. Ay, ¿qué? ¿Qué? Mi querido Paso del Rey. Lugar de descanso, mi casa natal. Rodeada de un jardín de rosas y el colibrí de colores entre las flores. El patio con la mesa y los bancos en mármol, la sombra del árbol paraíso que papá hacía alzado, recuerdos tan profundos como olvidar ese lugar encantado, paso del rey, barrio tranquilo, ensueño por las mañanas y por las tardes dibujadas de rayuela, torta y chocolatada, disfruté mis días, mi adolescencia, con mis amigas en bicicleta, mis maestras de la escuela, paso del rey querido, te llevo en mi corazón desde siempre hasta el alma. Qué bonito, ¿eh? Viste que uno, su ciudad, su barrio, uno siempre en algún momento le escribe, ¿no? Sí, sí. Como agradeciendo, aparte que es como una, es de nosotros mismos, porque nosotros hemos caminado cada barrio y cada vereda. Claro, sí, 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 sí. Bueno, Marisa, ¿otro más? Sí, otro más. Sí, mirá, esta se llama el Tren Sarmiento. Ah, mirá vos, de paso del rey nos vamos al Tren Sarmiento. Al Tren Sarmiento. Donde muchas veces hemos compartido las vueltas. Sí, claro, te acordás cuando nos íbamos, que nos fuimos a aquella vez. Claro, sí, que fuimos a... A Capital. A Sade, a Sade Capital. Claro, divino ese viaje. Este, el Tren Sarmiento. Niños juegan en la plaza, las palomas picotean, migas de pan. Pude ver la belleza y el sabor de lo bueno. De regreso a casa, Tren Sarmiento. Melodía de guitarra y canto en dos jóvenes, otros en charla, otros callados. Y los celulares entre dos estaciones. La noche se aproxima y los pájaros huyen a sus nidos. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros regresa a casa, o donde. Tren Sarmiento. Tren del no te metas, del no me importa. Sí, la verdad, que tenías razón. Viste, que va tanta gente en el Tren Sarmiento. Y uno va ahí, que parece que estuviera solo. Porque vaya a saber cada uno qué es lo que va a hacer, qué es lo que, cómo vuelve y dónde va. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, muy bien. Quería, quería, este, que ahí vi, este, le decía a Ricardo antes de empezar, le digo. Qué bueno que el marido de Marisa le ponga éxito, que te vaya bien. Ah, sí, él siempre me acompaña, siempre me acompañaba a todas las mujeres. Sí, pero te lo puso en Facebook y eso me llamó la atención. Y le decía a Ricardo, qué aliento para la mujer, ¿no? Eso, porque te da, te da las ganas de seguir y con el apoyo del esposo, ¿no? Qué bueno. Sí, 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 sí. Gracias a Dios siempre me acompaña en todos los proyectos. Y viste que siempre cuando íbamos, que nos encontramos con vos también. Sí, estaba él. Y con Ricardo, sí, él siempre me acompaña en la Feria del Libro, bueno, en los eventos. Y bueno, le falta que escriba algunos versos, entonces. Claro. Sí, sí, él escribió cuando era más goce. Ah, bueno. Muy bien. Así que por ahí le puedo decir que escriba. Bueno, bueno, está bien, está bien, Marisa. Bueno, Marisa, te agradecemos mucho, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, les mando un beso, un abrazo a vos y a Ricardo. Bueno, quedate a escuchar, quedate a escuchar que ahora viene Susy Badano. Sí, sí, sí. Y viene Leandro también, Da Silva, un escritor joven. Y viene Josefina Rivero. Sí, como no, con un besito grande. Gracias. 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 Nos está viendo Nancy Aguirre. Ah, sí. Beso. Sí, nos está viendo Esther Matelicani, de Capitán. Esther, de Capitán. De Bermúdez, sí, Santa Fe. Digamos Santa Fe. Santa Fe, de Santa Fe. Bermúdez, Capitán Bermúdez, sí. Capitán Bermúdez, ¿no? Sí, a ver si nos equivocamos y decimos otra cosa. No, 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 está bien. Más vale decir la provincia. Cristina Merino, claro. Claro, no se puede cumplir con todos. A veces, claro, le cuesta porque hay otro narrador que está en este momento con el Zoom. Abrazo, me parece excelente este espacio. Lo felicita. Nos felicita Cristina Merino. Bueno, le mandan saludos Isa y Abril. ¿Las conoces? Uf, Isabela. Besito, mi amor. Abril, mis nietas chiquitas. Muy bien. Nos está viendo Graciela Enrique. Graciela Enrique, un cariño grande. Buenas noches, Patricia, Ricardo. Otra noche más con ustedes. Muchas gracias. Nos saludan desde El Salvador, Rosy Nájera, la escritora. Rosy Nájera. Una gran compañera. Con esa voz tan bella que tiene. Sí. Rosy Nájera. Que cantaba antes, dijo, ¿no? Sí, cantora. Y por ahí armamos una nueva entrevista y ahí puede entornar algo. Claro. Ah, muy bien. Dice, a ver, llega un saludo. Lo lindo de describir algo tan sencillo, de manera tan hermosa. Muchas gracias para Marisa, ¿no? Es este agradecimiento. De parte de Leandro da Silva, que estuvo escuchando. A mí no me salen todos los que están escuchando. Está el amigazo Dante, Dante Martín, Martín Peñagaray, que es el titular del programa de jóvenes latinoamericanos. Está El Mundo también, me parece. El Mundo, el médico. No. No, no, no. Acá dice, inmensos compañeros de ruta. Patricia y Ricardo, gracias por este diálogo hacia el alma. El Mundo Torrejón Jurado, el médico, el cirujano. Bueno, hace siete minutos, pero bueno, me parece que lo puso en el de hoy. Ah, bien. Bien, a mí se me pasó. Un abrazo, don... Sí, don El Mundo. Don El Mundo. Un beso grande. Están las entrevistas, ya están, subí hace un ratito las entrevistas de ayer y anteayer. Y los programas completos, ¿en dónde? En Mundo del Forteve, que ahí lo vemos, que está. ¿Sí? Sí, Dante Peña Garay dice, hola, estimada Patricia. Recibo el saludo del programa de jóvenes latinoamericanos, junto a Ricardo, para este equipo en apoyo de una pareja que es una muestra del respeto mutuo. La vida es dura, pero sabemos que juntos lograremos hacer mucho más. Así es, Dante, querido, Dante Martín Peña Garay, del programa de jóvenes latinoamericanos. Dante, un cariño grande, Dante, gracias por estar siempre, nosotros también estamos. Vos sos un gran, este, un gran propulsor de literatura y... Estará la Cheverita, le mandamos un saludo también. La Cheverita sí dijo, Dante, un cariño grande. Este, estuvo Dante en el programa hablando. Sí, está la entrevista que tuvimos con él en el canal El Mundo del Forteve. El programa de jóvenes latinoamericanos, que es el coordinador. Y él hace también emisiones en vivo, que bueno, no sé si tiene un horario fijo. Pero bueno, la entrevista que le hicimos a él, en donde habla del programa de jóvenes latinoamericanos, ahí está todo lo que, más o menos, lo que hacen, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos, ¿a dónde me quieres ir? ¿Nos vamos a Itusaingó? ¿Nos vamos a Itusaingó? A ver. ¿Itusaingó? Susana Badano. Susana Badano, la escritura. Sí, vamos a ver. ¿Amiga suya también es? Sí. ¿Está ahí? Porque no se escucha, a ver. Hola. Ahí está. Hola, Susy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Susana Badano, para ustedes, para nosotros, Susy. Susy Badano, una escritora, una poeta, una excelente persona. Este, bueno, te llamé por el celular común, me dijiste porque se cortaba el WhatsApp, ¿verdad? Sí. Sí, está ahí la señal en medio. Está media brava hoy la señal, no sé qué está pasando, pero bueno, al menos nos deja hacer el programa y nos deja comunicarnos con ustedes, que eso es lo principal. Así que, está bueno. Bueno, Susy, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y acá estamos, aprovechando la cuarentena. Todo tiene su lado. En algunas circunstancias, bueno, diríamos, bueno, por supuesto, es una tragedia de los principios, pero bueno, en el lugar que nos toca, hacemos lo que tenemos que hacer. Y bueno, acá estamos escribiendo. Claro, acércate un poquito más al celular, así se escucha, Susy. Sí, bueno, es más fuerte porque... Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, escribiendo, escribiendo cuando me veo a casa y de lo que está sucediendo en información. Pero bueno, para mí es un momento para seguir, terminar con un proyecto, empezar otro y... Bueno, ¿qué proyectos tenés? A ver, ¿qué proyectos tenés? Y contanos de tus libros. Sí, bueno, ahora ya está para salir de la imprenta el último libro que se llama Memorias Visibles. O sabes que eso trajo el tema de la memoria y el silencio en mi pasión. Y bueno, lo voy cultivando de distintas formas, ¿no? En realidad, en la poesía, en la poesía, en la poesía, en la poesía. Y este proyecto ya va a salir la semana que viene, en la impresión. Por taller, ¿no? Por taller. No, 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 este año no, lo hice con taller, lo hice con ediciones, esta para la filial de Moreno. Ajá. Y bueno, nos fui a su libro. Ahí está, hay uno de Susana Badano. Estoy contenta. Está bien, acá tenemos tu libro de la memoria de los sueños en fuga hacia la vigilia. Lo pongo acá para que se vea, de Susana Badano. Es el tercero de la tetralogía, del suelto del árbol de la memoria de la silencio, es una tetralogía que inscribí desde 2014 a 2018. Tiene cuatro libros, por supuesto, y ese es el tercero. Tiene prosas, tiene relatos, breves, y bueno, habla de este tema, una cierta opinión, la memoria, lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Una gran, primero, una gran escucha, digamos, de estudiadora de historias, ¿no? Mi abuela tenía el don de contar historias y cuentos y relatos, y yo la escuchaba mucho, y luego fui, por añadidura, por lógica, una ángel de lectora, desde pequeña, y después inscribí allá cuando estaba en la escuela. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, y luego trabajé durante años como coordinadora general de talleres de cine, y allí, bueno, escribí aviones, corregí aviones, ayudaba a aviones a los alumnos. También fue una prolongación de inmediato con la pintura y con la lectura, ¿no? Claro, sí, sí. No es tan fácil escribir guiones y todo eso. Es algo muy estimulante del ejercicio de escribir guiones. Y de pensar, en este caso, pensar en imágenes, ponerlo en las páginas, y luego volverlo a hacer imágenes, el doble ejercicio, ¿no? En el tema del cine. Y bueno, yo lo aproveché. O sea, escribía, en el mientras tanto escribía, pero no había publicado, no publicaba. Y bueno, ese fue el tiempo que decidí publicar, y ahí empecé. Y bueno, sigo ese camino de escribir e intentar plasmarlo en un libro, publicarlo. Y voy a decir que es un cierre interesante para todos los que uno escribe, ¿verdad? Claro, sí, sí. Igual es muy interesante. No, pero bueno, algo, algo. Es muy interesante lo que vos escribís, Susana. Tiene mucha reflexión también. Sí, bueno, sí, sí, sí. Busca en realidad no solo contar la historia, no solo ser un balada, ¿no? Sino justamente es una invitación a esto de la reflexión sobre la memoria, sobre que ver los silencios. Y bueno, en esos escritos. ¿Qué se te dio por escribir por la memoria? ¿Algo en especial te hizo escribir por la memoria? Mira, a mí me parece que nosotros constitutivamente somos memoria. Y cuando la memoria de alguna forma es traicionada, de alguna forma, o es sellada o estallada por diferentes motivos, sin haber juicios para nada con respecto a lo que las personas deciden hacer, ahí se produce un gran bache, un gran vacío. Hay algo que se discontinúa, algo que no se sabe, algo que se pierde en el tiempo. Y me parece que eso quizás para las personas y quizás para los que los rodean y nos siguen en el camino de la vida, también tiene sus consecuencias. Entonces, bueno, yo trabajo mucho el tema de lo cotidiano. No, la gran memoria que también existe, la memoria histórica, las diferentes teorías. Si no, la memoria de lo cotidiano, tengo el aprendizaje de cine que va a la pequeña partícula, al zoom que se acerca a la imagen o a la situación para después construir un plano más abierto o una mirada más abierta y formar el todo, ¿no? Una gran mirada, digamos. Un primer plano o un plano general invento. Y, bueno, a eso me refiero cuando hablo de la memoria. Todo, todo, todo es importante. Todo es importante transmitirlo, observarlo, tenerlo en cuenta, porque todo se inició en un punto y en una partícula. Y la memoria tiene eso. Cuando es callada, retenida, silenciada, te hace perder el inicio de algo, ¿verdad? Sí, sí. Para vos y para los demás, por supuesto. Seguro. Casar tiene su precio, el silencio tiene su precio. Todo tiene precio. Tiene su costo, claro, claro. Sin, ya te digo, sin evaluar por qué y para qué las personas decían casar o hacer memoria o tener memoria de aunque callen, ¿no? Claro. Pero me parece que es una invitación, de alguna forma, el recondido que yo intento hacer para mí y para los demás, si vienen de aceptar la invitación. Yo quería contarle a la audiencia que a Susana Badano la conocimos hace tres años y medio, dos años y medio, en la Feria de Merlo, ¿te acordás? Estábamos en el stand de Sade, nosotros dando vueltas, filmando en la Feria de Merlo. Y bueno, ahí estaba Silvina Crespo, que nos invitó a leer cordialmente. Estaba, bueno, eso lo dije el otro día también, pero bueno, da la colación que estaba Susana Badano, ahí nos conocimos, estaba Claudio Simis, Mirta Mabel Britos y María Andorola, estaba Sebastián Vázquez también y estaba esta señora Mabel Bachman. Y bueno, entre esa gente ahí estaba paradita Susana Badano, que sé yo, que me llamó y me dice, mirá, ustedes son de la memoria, y sí, los 30.000 y empezamos a hablar, y bueno, de ahí fue que te conocimos. Después también les quiero decir a la audiencia que Susana Badano está acá en Mundo del Forte B, en una pequeña entrevista que se le hizo en el stand de la Feria del Libro, del año pasado, en el stand de... ¿De taller? De taller, sí, de taller. Es muy linda, esa entrevista es muy linda, muy preciosa es esa entrevista, porque, no sé, creo que vos dijiste cosas puntuales y yo también respondí cosas puntuales, que a veces es difícil, viste, hacer foco y hacer sobre cosas puntuales. Claro, lo que pasa es que también estábamos como que íbamos, queríamos hacerle a todos los que estaban ahí en taller, porque ese día creo que hicimos cuatro entrevistas en un ratito. Claro, ya lo vio. Lo digo, es una tarea británica esta de los puentes y los lazos que ustedes ayudan a construir, a sembrar, para que todos nos conozcamos y la gente que lee también conozca lo que hacemos y los escritores entre nosotros, por supuesto. Claro, claro, claro. Bueno, y ahora se suma México, se suma Venezuela, se suma... Ahora la están mirando jóvenes, la están mirando jóvenes de Presidente Derqui, Mica Ríos, ¿puede ser? Mica Ríos, sí, sí, de Merlo. Ah, de Merlo, bueno, Merlo, pero Presidente Derqui, ¿no? Sí, pero Merlo. Claro, a partir de Merlo, muy bien. Y una joven escritora de 16 años, Emily Negri, de Lules, Tucumán, de Lules. Está por ahí, ya nos vamos a comunicar con Emily. 16 años, escribe hermoso Emily, y Mica Ríos también. Marisa Gauna, ¿te desea éxitos? Ay, qué amor, es una persona maravillosa, Marisa. Gracias, Marisa, gracias. Bueno, y ahí, acá queda ahí, nada más no quiero tocar mucho, porque si no, se me va, se me va. Ah, Lidia, Lidia Casiofetti, también Santiago del Estero. ¿Lidia, la conocés a Lidia Casiofetti de Santiago del Estero? No, no, no. Estuvo, la conocimos también en la casa, en la casa, no, en la casa, digo la casa de Tucumán y es el stand. No, en la feria del libro allá. En la feria del libro, en el stand de... De Buenos Aires. De Tucumán. Sí, en el stand de Tucumán. Bueno, eso nos lo buscaremos por él. Claro, sí. Lidia es una escritora que de mucha trayectoria también, en Santiago del Estero. Pero va a estar, va a estar la semana que viene, seguramente, con un bloque de poetas santiagueños. Qué bueno. Y también va a estar Nilsa Esponda Esponsa, de Corrientes también, con escritores correntinos. Qué bueno. Y ahora, ¿con quién estamos? Y ahora estamos con Susana Badano. ¿De dónde es Susana Badano? De Itusaingo. Ah, de Itusaingo. Sí, sí. Yo hice bien los deberes hoy. Claro, muy bien. Yo vivo en Itusaingo desde que tenía dos años. O sea, que me considero casi nacida aquí. Y bueno, es mi lugar. Es el lugar que también me ayudó a construirme como persona. Y al que le debo, en el que sepado también, mucha parte de mi memoria constitutiva. Es un lugar que amo. He vivido en otros lugares. Pero finalmente sigo en este momento de Itusaingo. Y bueno, eso es importante. ¿Dónde está la raíz que uno va a recordar? De la infancia. Ciertamente. De la adolescencia, el aprendizaje de la vida, el dinero. Claro, como Marisa le escribió a su paso del rey, digamos. Claro. Claro. Claro, bueno, claro. Muy bien. Los historias que yo cuento en su partícula de verdad o de relación con la religión, por supuesto, son distintas. Claro. Y eso es inevitable. Todos terminamos escribiendo algo de lo nuestro y de nuestro lugar. Claro. Y sí, es palpable, digamos. Sin nombres, sin apellidos o lo que sea. Claro, claro. Nuestros países marcan un montón de cosas. Así que eso. ¿Qué tenés para compartirnos, Susi? Susana Badano. Bueno, mira, yo había visto justamente, estaba eligiendo alguna cosa porque eso, ¿no? No fue breve. Como decía Marisa, divina que ella le gusta escribir breve. Yo por ahí escribo más largo, ¿no? Pero hay un relato de La vida por la vida, que es el libro que salió después de la teología, que justamente habla de la vida. Acá lo tenemos. La vida por la vida la tenemos acá. Claro. Muy bien. En la página 33 hay un relato que se titula Carta a un tibio sol. Me gustaría leer antes que es la primera página que habla de una situación que puede asemejarse a la que muchas personas están viviendo en este momento. Sí, Susi. Por favor, lee lo que vos quieras. Bueno. Dice así. Que no llego a ser solo para que algo de la luz de estos días se quede en mí o conmigo. Es lo único que anhelo. Desolvidar no es necesario. Resultar la vida casi como de otros. Sí, así es mejor. Visto desde aquí, el ventanal, es la puerta que tantas veces crucea hacia la mitad. Hoy me lo ofrece todo. Es como asistencia para respirar. Y es como goteo dulcificando el aire. Y es un collar de amaneceres de ocaso ilustres y son. Debo aprender a mirar con unos ojos ajenos que me habrían sido dados para acabezar esta letanía impuesta por el tiempo. Es un letargo que va haciéndome un obisio que nadie tejera más allá de mis deseos, de mi estar, de mi ser. Bueno, este es un fragmento que a mí que, por supuesto, está esperando en un lugar ensanado que no puede salir, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y es como muchos de nosotros estamos en este momento presentando la cuarentena. Sí, sí. No sé bastante ya, pero bueno, coincide, cierto coincide con esta situación. Sí, 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 sí. Alguna gente que te está escuchando atentamente, Estere Matelicani, que los que alcanzo a percibir acá, ¿no? Por el dibujito. Estere Matelicani, de Capitán Bermuda de Santa Fe. Leandro da Silva, de acá de Villa Escaso. Rafael Castillo, La Matanza. Después está, ah, manda un saludo, Olivia Beatriz Carciofetti, la escritora centragueña. Cariño para Susana Badano. Y un corazoncito con él. Claro. Livia es una persona amorosísima, también muy parecida a vos también, así como con esa dulzura, esa mesura. Tiene mucho de Susana Badano, ¿viste? Así despacito. Sí, sí. Es una cosita. Claro, son... Un alma gemela de la literación. Claro. Que está en Santiago del Este. Y bueno, es el punto en común en la feria del libro, acá de Buenos Aires. Vamos a encontrar en la feria del libro. Ojalá que prontamente... Yo mediante, no sé, este año, la verdad que no podemos decir mucho, porque no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, la idea es... Algo saldrá. Algo saldrá que nos juntará. Y si no, será para la próxima, el año que viene. No, porque no se pueden improvisar los sueños, no se sueñan tan anticipadamente. Claro. Los sueños más, más del momento y realizarlos rápidamente cuando se ve las cosas. Exactamente. Bueno, Susi, ¿qué más? ¿Qué más, Susana Badano? Bueno, como estamos hablando del sueño, justo me abrí el libro y tengo una poesía que se llama tocar un sueño, que la quiero mucho, porque habla de esto, justamente, de los sueños. Cómo y cuándo seguir soñando, finalmente se completa, se puede llegar a alcanzar este sueño, ¿verdad? Es la pasión, mantiene vivo este sueño y finalmente uno puede tocarlo, a verlo, caminar, andar, llegar, ¿verdad? La poesía dice así, tocar un sueño, sobreviviente de toda calamidad, que habitó en alguna nada, alimentado a lágrimas, demorado por banalidades de otros, mecido por carencia de otros, en tiempo y lugar de otros. Tocar un sueño con la mirada, con los oídos, verlo cruzar el umbral y decirlo, majestuoso, alquimia que beberán otros sueños y la vida misma y el deseo de soñar. Tocar un sueño que ha viajado por los desamparados senderos de infancia, entre la pureza de la inocencia y el casio holocausto de la memoria. Tocar un sueño en fuga hacia la vigilia y alcanzar la diáspora. En realidad, nuestros sueños luego son ejemplo para otros sueños. Esa es la diáspora del sueño, ¿verdad? Cuando otros ven que vos completaste tu sueño, o llegaste a tu sueño, y lo estás tocando. En nuestro caso, que escribimos, el sueño está en un libro, ¿no? Ese es el sueño que tocamos. Lo dejamos, lo leemos, lo mostramos. Y ese sueño es ya, ahora luego se desplazaba, se va hacia otros y visualizan el sueño de otros, las personas. Anhelan más tener sus sueños realizados, ¿verdad? Das mucha paz cuando hablas, Susana Badano. Sí, 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 sí. Bueno, gracias. Bueno, ya sabes. También quería decirle que me acordé que Susana Badano está en Mundo Delfort TV, acá, cuando, si se suscriben gratis. No, si se suscriben, no, suscríbanse gratis, en el encuentro latinoamericano está Susana Badano. También está Susana, sí, señor, en el primer encuentro. Mis neuronas funcionan. Histórico, aparte. Estuve ahí con, me acuerdo, con Dorita González. Con Doran González, sí, que... Con María, yo después las otras señoras, me acuerdo que estaban en esa mesa, sí, fue muy lindo ese encuentro. Claro, el año pasado en la Biblioteca Popular Rotaria, que hubo como 60 escritores, más o menos. El primer encuentro, así. El primer encuentro latinoamericano, que, bueno, este año iba a ser en julio, pero, bueno, no sé en qué va a quedar eso. Ya está, lo que pensábamos organizar, listo. Pero, bueno, está Susana Badano, para que la vean también, ahí en Mundo Delfort TV, ponen este encuentro de escritores latinoamericanos, ¿no, Ricardo? Sí, primer encuentro. Primer encuentro de escritores latinoamericanos. Del por Santo Soto. Eso mismo. Hemos hecho tanta cosa. Y ahí está Susana, ahí está Susana con su... ¿Te acordás que te quería decir rápido, que estaba el remix, que estaba el remix y después, no, me queda un rato más, me queda un rato más. Claro, y se quedaba, y se quedaba, claro. Y se quedaba, y se quedaba. Y ahí se esperaba. Le hizo esperar el remixero. Está bien, está bien. Estaba ahí atento el remixero, que venía, no iba. Le venía a buscar, le venía a buscar. Y la verdad que fue un encuentro muy lindo. Yo quería contarte que mi libro, Memoria es invisible, lo voy a compartir a través de Facebook o de los que deseen recibirlo en forma privada para que se pueda ser leído, porque es una edición de muy pocos ejemplares. Y bueno, en esta situación que por este año seguramente no se va a poder presentar, bueno, yo lo publicaré para que todos puedan leerlo. Bueno, bueno, bueno. Así que después... Coordinamos, claro. Si no coordinamos, Susana, y bueno, vemos el modo, a ver si hacemos una, aunque sea una presentación virtual, a través de 30.000 veces literatura, y bueno, ver, y ahí hablás del libro, y así queda al menos documentado como una transmisión. Claro, a lo mejor lo podemos hacer con pantalla, Ricardo, también, tipo visual. Sí, vamos a verlo. Porque es una sola persona, capaz que podemos... Ah, claro, con la videoconferencia, la videollamada. Con el Zoom, ahora. Sí, vamos. Sí. Con el Zoom, sí. Bueno, Livia también está trabajando mucho con el Livia Carciofetti, me refiero. Yo digo Livia ya como si fuera mi amiga de toda la vida. Sí, pero bueno, como hablamos por WhatsApp, Livia también hace... Hay saludos para... Hace con el Zoom y le está yendo bien, le está yendo bien. A veces se complica un poco la cosa, pero le va bien a Livia con el Zoom. Sí, ¿qué más, Ricardo? Hay saludos, cariños para Susana Abadano, de Livia Carciofetti, justamente. Ester Matelikani, de Santa Fe. Felicitaciones para Susana, y manda 100 y 100, así, 100% bien. También, no sé, los íconos. Marisa Gauna, amiga en común, una querida colega también. Felicidades, Susi. Un beso enorme, enorme. Felicidades, ¿verdad? Felicidades, ¿verdad? Viste que yo tengo mi lugar de Facebook, que es Susana Abadano, pero hay para los que están lejos y no nos conocen, pueden leer algo de los que publico de mis libros allí, ¿verdad? Bárbaro. Para estar más cerca. Y Adela Margarita Sala, la escritora acá de Matanza, de San Justo, dice... Adela seguro que la conocés porque estuvo en el encuentro y Adela no se movió de ahí hasta que no terminó. Hasta que no terminó. Así que Adela Margarita Sala la debés conocer porque estuvo en el encuentro de Iberoamericano, de escritores y... Pero bueno, hay que ver si recordás. Claro, éramos muy listas. Claro, ahí está. ¿Qué dice Adela? Adela dice, muy dulce y con sensibilidad de paz interior. Ahí está. Eso es decir, exactamente. ¿No me equivoco? Yo no me equivoco. Es una cosa que... Adela es una docente de años luz y ahora sigue siendo docente de alumnos. Este... Mayores, ¿no? Sí, mayores que están haciendo la primaria. Están haciendo la primaria. Y en los kilómetros, ¿eh? En los kilómetros, ¿no? No, acá no más. También soy docente. Claro, también. Y el docente nunca deja de ser docente. Claro. Es inevitable. Estás hablando con una palabra y parece que siempre estás queriendo enseñar algo. Claro, ¿eh? Algo. Claro, es una cosa que se lleva, ¿viste? Es más fuerte que uno. ¿Sí? Sí, es más fuerte que uno. Y yo, mira, había ido una vez a una exposición de fotos de un niño, hijo de un amigo. Y el nene es pequeño. Apenas le conocía. No lo había visto tantas veces. Y él... Yo me pedía que le explique no sé qué cosa. Y él dijo, claro, porque vos sos maestra. Y sos escritora, la verdad. Sí. Ah, ya se nota cuando hablás, me dijo, eres pequeña que tenía ocho años. Y yo dije, ya, claro, vos no nos da cuenta. Pero está esa impronta, ¿viste? Claro. Necesitaba de alguna forma como para llegar al otro, buscar los atajos para llegar, ¿verdad? Y más a los niños, ¿no? Y más con los niños. Pero los niños son muy perceptivos, claro. Bueno, a ver, otro más. Otro y otro y otro. Ah, bueno. Te leo algo de mi libro nuevo. Buenísimo. Mi libro Memorias Invisibles está dedicado a tres mujeres. Es el monólogo imaginario de esas personas que creen comunicarse con otras personas. Bueno, esas son Lola Mora, Camille Claudel, y las escritoras Lola Mora y Camille Claudel, y Simonetta Refucci, que fue la moza inspiradora de Sandra Bottucci. Esas mujeres fueron famosas, menos famosas que sus maridos, amantes, o los que hicieron protagonistas en segundo plano, pero ellas fueron, de alguna forma, oscurecidas luego por esto. Claro. Voy a leerte un monólogo pequeño, también, obviamente, porque es algo de una de ellas. Bueno. Bueno, que reflexiona sobre su estado de mujer y de luchadora. Y dice, dime, lo he olvidado, ¿cuándo, cuánto que digo que soy, soy, soy la espera, sobreviviente de la partición innumerable de siglos? Para el todo soy la espera. Será irremediable el pasado. No lo será más allá. Soy la espera, soy reserva, ánima del mundo, sabia presencia y obediencia. Soy la nómada que juntó tenillas, la sedentaria que dibujó las cuevas. Soy la que viste a la luz del sol y a la luz de la luna, la que renace con cada ser, la madre, la hija, la abuela de la aldea, de todas las aldeas, la tuya. ¿Lo habías olvidado? Soy la nadie, la oscurecida, la olvidada, la quemada, la torturada. Hay veces que reñego de tanta injusticia y luego lo olvido para seguir presente. A veces pasiva por tiempos, en guerra por miles de muertes. Soy la espera, soy la ella, la ella. Ay, ay, ahora soy la ella. No serán a la espera, pero calma, sin mantillo. Aquel que intente eternizarte, siendo imperio, no son tus brazos, los días de cadencia. Aquí está mi lugar y es el momento. Soy la ella, como una verdad ahora rescatada. No me donarás palabras. Estoy, soy, soy mirada, soy esencia. Nada es nuevo, soy enésimo hueso. Bueno, es muy raro, pero este es un momento que considero importante. Donde ella reflexiona sobre ser, ser mujer, ¿verdad? Claro, sí, 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 se entiende, se entiende. ¿Querés compartirnos otro, otro, otro poema? Bueno, a ver, aquí encuentro que, digo, tenía determinados mis libros. Voy a leer algo de, del libro que cierra la tetralogía. La tetralogía se llamó, el fruto del árbol de la memoria y el silencio. Y tiene, esperamos, segunda, porque no puedo abrir la página. Tiene varios, tiene, por supuesto, distintos títulos de tetralogía. Es el color celeste. Claro, es el de color celeste, es el último. Acá, del fruto del árbol, de la memoria y la, y el silencio. Acá lo tenemos. Claro. No, solamente es el cierre de la tetralogía y la nube, ¿verdad? Donde se incorporan todos los elementos de los libros anteriores. Se ve en este cuarto libro cómo estos silencios y esta memoria produjeron un cerro, digamos, en el final de las historias que no sabe, que tiene un montón de huecos y baches sobre su propia historia. Claro. Pero el café no la encuentra, porque el destino quiere que encuentre lo que le falta, ¿no? Para mostrarlo. Bueno, hay un poema dentro de este libro, porque el libro está hecho, es una novela, tiene relatos y tiene un poco de poesía también, que dice así, Dedos, zarcillos, se aferran a brazos a hombros. La sonora mirada que de la negritud oculta discreta el atuendo de hilos, de las propias manos, de llantos, de aguja puestante. El retrato la observa. Otra hora en el cuarto, hebra a hebra, inventan de botones, collares y caras, la una rubita, la otra morena, cual pacto de ancestros en silencio calla. Otra hora sola, en ese mismo cuarto, le recorre otro mundo el cuerpo, en forma de tristeza, de pregunta muda, de recuerdos sin formas, sin aromas, sin rostros, sin nombres. Muy bonito, muy bonito, la verdad, y escuchado de tu voz, la verdad que suena tan meloso, tan suave, como que te hace, te hace mecer, y bueno, este, qué decirte, que te agradecemos, Susana, que te haya sumado, y bueno, porque estuviste poquito tiempo hablándola otra vez, creo, no sé, leíste, pero bueno, era el momento que estábamos con 14 escritores en el día, No, pero están, pero es fabuloso, lo que ustedes hacen, lo bueno es que lo pueden hacer, más allá de los que se quedan a participar, pero si no participan directamente, están viéndolos, están escuchando, están conociendo, todos estamos conociendo, es fantástico, hay lugar para todos, porque todos somos diferentes, y todos tendremos nuestro lugar, Claro que sí, el momento indicado, claro, sí, por supuesto, la verdad que los que se suman, todos tienen lugar, y los que no se suman, está abierto el lugar, es así, es así de simple, así que le hemos dado lugar a los que empezaban, a los que recién escribían, o a los que tenían escritos, y bueno, por qué no, por qué no si, viste, es así, vos sabés que es así, así que... Claro, que lo sé, porque ahora después, que va a ser todo esto, que alguna vez pasará, por eso ser un gran libro, de 30.000 veces literatura, y cada uno hará su aporte, y entre todos se podrá armar, que buena idea, no lo habíamos pensado, mirá, que buena idea, un libro de 30.000 veces literatura, con el aporte de cada uno, de los que estuvieron, claro, ponen, como una antología, algo digital, algo digital, de promoción, y también nos llevó, a comunicarnos de otras, de otra manera, yo hablaba el otro día, con un amigo, que también, él escribe, bueno, ese tal, si le bró, y decía, mirá vos, cómo tiene que pasar esto, para que la gente, de verdad, libre de sus trabajos, se comunique, lo muestre, o lo publique, o tenga esa necesidad, de que el otro, sepa y sabe también, lo que lo hace, o bueno, puede que el registro, claro, si el registro, el registro, porque queda todo grabado, queda subido al canal, de YouTube, Mundo Despo TV, así que, claro, vamos, vamos a, claro, si, 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 la verdad, que buena idea, nos diste, bueno, viste, que surgen ideas, también, así que recibimos, recibimos, aceptamos, aceptamos ideas, ojalá, ojalá, bueno, Susi, te mandamos, un abrazo muy grande, si, mucha luz, gracias por estar, y bueno, un cariño grande, y sabes que, estamos siempre a tu disposición, cuando ya tengas el libro, nos avisás, y bueno, vemos como hacemos, si, bueno, bueno, Patricia y Ricardo, dos grandes personas, a full con los otros, y con los demás, muchas gracias, Susi, un corazón grandote, besote, gracias, besos, chau, 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 bueno, me cae el, ahí, como decés, su pañuelito, pañuelo naranja, sí, bueno, es mi compañía, de remera, de Delford, Santo Soto, queda bien, hace juego, con Delford, acá dice, Margarita Salas, una antología cooperativa, sí, por qué no, o por ahí, un anticipo, virtual, vemos, una convocatoria abierta, para, con todos los compañeros, muchas gracias, por la, por compartir, con lo, a muchas gracias, por compartirnos, compartirnos, con nosotros, lo que sale de vos, le dice, Leandro, da Silva, a la escritora, Susana, Badano, bueno, Leandro, da Silva, yo tengo ganas, de leer un poema, estamos hablando, de docentes, yo tengo ganas, de leer un poema, de una docente, de leerlo, de este lado, de, no, está bien, de acá, de la docente, de tener desaparecida, Ana María Ponce, bueno, que fue secuestrada, y llevada, a la, a la ESMA, y, bueno, y está desaparecida, desde, carnavales, de 1978, bueno, el poema, dice así, busco la luz, aún encerrada, entre paredes, busco el sol, la vida, los pájaros, la risa, y me río, me río, para poder vivir, para querer vivir, y quiero encontrar tus ojos, pero todo pasó, solo queda una sombra, y un lugar vacío, solo quedan las horas, repitiéndose, en mi cerebro, solo quedan algunos recuerdos, algunas caricias, y algunas pocas palabras, aún así, sigo buscando la vida, este es un poema, de la escritora, detenida, desaparecida, también docente, Ana María Ponce, bueno, presente, ahora, y siempre, se me ocurrió, digo, bueno, vamos a leer, estaba hablando de docente, como es, Adela Margarita Sala, Susana Badano, han pasado también, otros docentes, y bueno, muy bien, Ricardo, un septamen literario, para el día del escritor, matancero, sí, sí, era compartir, está bien, está bien, Leandro, te entendimos, y sí, porque no, todo es posible, lo tendríamos que ver, sí, sí, bueno, ah, hablando de todo un poco, gracias a todos los que comparten, los anuncios previos, a estas emisiones, y estas emisiones, aquí, a aquellas personas, que del exterior, sobre todo, de, por un, por un, como es, por una cuestión, de los usos horarios, en Europa, nos ven, en diferido, repasan esta, porque vemos, el nivel de, de reproducción, y los mensajes, que nos mandan, mandamos, a las colegas, españolas, de la, de la Cámara Internacional, de, de, escritores y artistas, también, Gemma Moralejo, de Canarias, Tenerife, que nos manda, siempre, esa, buena onda, y, Lire Bailón, que está, radicada, ya también, en, que es de la Cámara, de, 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 eh, artistas, escritores y artistas, muy bien, eh, eso lo quería decir, porque si no, después me olvido, ¿sí? Eh, que, con respecto al, al poema, de Ana María Ponce, dice, eh, Adela, nos dice, que es sublime, y buscaba la vida, eh, y encima, estos, estos poemas, tienen la particularidad, que fueron, eh, conservados, por una, eh, también, detenida, desaparecida, que, fue, eh, se usa el término, blanqueada, digamos, paso, de estar presa, clandestina, ¿sí? Eh, desaparecida, los grupos de tarea, los mandan, de los militares, los mandan, eh, pasan a ser presos, eh, del Poder Ejecutivo Nacional. Eh, bueno, y ahí estaba, entre ellas, entre esos presos políticos, digamos, eh, de aquel momento, eh, detenidos por la, eh, dictadura, cívico-militar, la, eh, una militante, que se denombre, Graciela Daleo, que ella conservó, los poemas, de, la maestra, eh, desaparecida, Ana María Ponce, y después, bueno, la socializaron, con un gran proyecto, que se llamaba, Palabra Viva, se llama Palabra Viva, hay un, hay un, hay un libro al respecto, donde hay un montón de, eh, escritos, de, eh, escritores detenidos, desaparecidos. Muy bien. Pasamos a lo siguiente, ¿qué hacemos? Patricio, usted dígame. Sí, yo lo dejo hablar, cuando él me dice, yo lo... No sé, ¿qué hacemos ahora? Llamamos a, a un escritor joven. ¿Sí? ¿Un chiquito joven? Leandro Da Silva, de acá de, de Villa Escaso, Rafael Castillo. ¿Qué tal? A ver qué dice Leandro. ¿Estará? Sí, yo lo veo. sí, como no. Yo lo veo. Ricardo, estaba muy contento. Hola. Hola, Leandro, ¿qué tal? Patricia, te habla. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido a 30.000 veces literatura. Muchísimas gracias, la verdad que, que es un honor muy grande y sobre todo, un gusto también, por, por poder compartir con ustedes, la verdad, algo que, que me gusta tanto y que también no me gusta como lo hacen, es increíble, la verdad que, lo que hacemos nosotros todo es increíble. Sí, la verdad que sí. La verdad, si te digo, si yo te contara detalles de tantas cosas, no me creerías, pero si es así, de los, de las, de las entrevistas, de todo lo que tenemos en el canal de YouTube, es una cosa, a veces sale todo perfecto y a veces se te complica y bueno, pero, o venís de trabajar y te pones la remera del soto y salís así, bueno, yo siempre tratando de arreglarme porque bueno, soy de, soy de arreglarme, pero, es porque está bien. venir de trabajar en una hora, cambiar sin salir, eso con las entrevistas, ¿no? Porque a veces nos lleva una, dos horas, tres horas, depende y. Sí, en el, en realidad, lo que sale en las entrevistas es una hora y media. Claro, pero estamos a veces tres horas. Pero estamos tres, cuatro horas hablando de todo, ¿no? Sí, sí, claro. Hablando de todo. Y si no, lo hacen con, con un amor notable que la verdad que. Y con el celular, ¿eh? Como estamos ahora. Ese tipo de cosas que pasan en un segundo plano, la verdad que. Claro, claro, claro. Eso es lo que se siente y que va más allá de la pantalla, como les digo yo, desde el primer día que pude verlos y pensé en escribirles y enviarles una carta de agradecimiento porque es algo que la verdad llega mucho, llega muy adentro. Y ese, tu carta es un regalo de, bueno, la hiciste vos, pero es un regalo de los 30.000 porque a veces pasan esas cosas que no, no te imaginas que te pueden llegar a decir tantas cosas lindas que te llegan al corazón, ¿no? además, Leandro, dicho todo esto con humildad, ¿no? Uno, con este tema del nombramiento de, porque nos hicieron unas entrevistas, digamos que ahora están circulando por Europa, la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, ya nos va a llegar a nosotros también, un ejemplar y la versión digital. Nosotros somos de hacer, somos operativos como diría la escritora peruana Rocío Herbias y nosotros, claro, cuando estábamos respondiéndose esas preguntas veíamos, no, no, no nos damos cuenta porque cuando uno hace las cosas no te das cuenta y y encontrás el cariño, el cariño de un montón de gente, de un montón de compañeros, camaradas, colegas, amigos, ahora de todo el mundo, digamos, por lo menos de Iberoamérica, no, digamos, que, palabras de aliento, tanto al celular de Patrick como al mío, mensajes por el Messenger, no tenemos Instagram pero la verdad que es mucho, aparte no lo sabemos manejar, por ahí el Zoom se nos complica y bueno, apelamos a este tema de la gratuidad también inclusive del WhatsApp porque hemos hecho entrevistas al exterior, algo que no habíamos hecho, aprendemos sobre la marcha y ese día, ese día, no, más allá de lo que puede hacer uno, tu carta, tu misiva, tu epístola, el mero hecho de haberla escrito y hacer, hacérnosla llegar a nosotros, solamente eso, eso ya varía la puesta, la puesta, digamos, en el aire de estas misiones y todo el laburo que hacemos nosotros, ¿sí? Porque es eso. es algo que se merece del mismo este que están recibiendo, es como un gúmero, ¿no? Todo lo que vale les está volviendo y seguramente le volverá más. Yo te iba a preguntar, ¿cómo fue que te enganchaste a vernos? A través de Víctor Justino Orellana. A través de Víctor. A través de Víctor Justino Orellana que yo lo tengo en Facebook, yo hace, hace muy poco empecé a escribir, hace, hace no, no más de dos años. Ajá. Y justo un día estaba volviendo del trabajo y veo que que había un un concurso, ¿no? de escritura del municipio por la Feria del Libro. Sí, sí, de la antología. Estaba la antología de incidencias. Ajá. Y justo terminaba ese día, terminaba en dos horas y llegué a casa y bueno, puse, traté de escribir algo, un poco acurado, pero con ayuda mientras yo iba escribiendo, mi compañera me iba tipeando para poder enviarlo y bueno, la verdad que tuve la suerte de poder formar parte de esa antología y ahí fue cuando entré en contacto con personas que están en el ambiente porque verdaderamente siendo sincero estaba vengo de verdaderamente no tener el interés de introducirme en un mundo literario durante muchos años y de repente me encuentro en este mundo a través de situaciones que me pasaron y de repente estoy acá y esto es lo que más me gusta es un cambio y porque uno hace lo que le está gustando hacer entonces es como que estás en otro mundo como yo un poco lo expliqué en la carta que les había mandado no con el ánimo de contar quién soy sino con el ánimo de contar lo que significan ustedes el trabajo que están haciendo personalmente para mí claro yo tenía mis padres mi mamá y mi padrastro yo vivía con ellos vivo con mis hermanitas ahora porque ellos fallecieron y durante 10 años estuvieron muy enfermos y la verdad que pasamos situaciones muy estresantes porque eran enfermedades terminales que para colmo los tuvieron muchos años los dos padeceron durante 10 años y de repente como que todo afecta viste de repente me vi buscando un poco de auxilio y me terminé encontrando con este mundo que la verdad que no lo esperaba y ahora se te van a abrir las puertas de este mundo literario porque llegado el caso cuando esta pandemia termine vas a tener lugares para ir acá en la matanza lugares para para concursar en forma gratuita muchos hay en forma gratuita nosotros no somos de nosotros dos no somos de concursar en lugares donde hay que pagar realmente nosotros concursamos en lugares donde mandamos poesía en forma gratuita porque nos parece que es la idea es una idea mejor valoran lo que hacemos sin pagarlo y bueno a vos se te va a abrir ese camino porque ya estás en él ¿no? y de a poquito vas a poder ir a la tapera vas a poder ir al galpón cultural de tapiales vas a ir acá mismo en Ramón Mejía en la Casa de la Cultura como escucha y aparte que hay este micrófono abierto el micrófono abierto es donde uno tiene la posibilidad de leer ¿no? lógico que no es como esto que pueden llegar a leer tres, cuatro poemas siempre el micrófono abierto es uno un poema corto bueno pero es el hecho de que te conozcan entonces es la manera ¿no? es la manera y eso eso ayuda muchísimo que al ser como dicen ustedes personas que por ahí lo hacen más por gusto que por algún tipo de interés esto lo hacen una actividad totalmente de corazón y y eso es el empuje que me arrastra por ejemplo que me atrae a mí claro eso llegué y por eso en parte gracias a los contactos que pude establecer durante esto que me pasó hoy claro y en búsqueda de esto que es hacer una actividad de corazón con la búsqueda de que le haga bien a uno ¿no? uno que está un poco cansado de mantenerse quieto ante las situaciones que da la vida y tiene que hacer algo entonces trato de buscarlo trato de buscarlos o de buscarlos a ustedes de estar y la verdad que me hace bien y ese es el sentido que le da toda esta actividad es más es más es más te digo te digo tenés este taller literario gratuito también que lo creo que dos sábados por mes los da el profesor también autor matancero el profesor Javier Romero acá en en Villa Sabores ¿no? Sabores Sabores en la biblioteca bueno eso después llegado el caso te lo damos ahora no lo está haciendo pero tenés dos veces por mes para ir a un taller gratuito que eso te puede ayudar también a escribir y bueno y con respecto a lo que vos decías nosotros hacemos todo esto también porque tenemos un referente un referente que es Delfort Santos Soto y que bueno nosotros llevando ese nombre nosotros tenemos que hacer las cosas como a Delfort Santos Soto le hubiera gustado y como era él entonces eso también este él no era él era una persona muy honesta y siendo un político matancero un concejal matancero él no se dejó sobornar por nadie y eso lo digo con lo digo con como se dice a Ricardo con con firmeza porque lo hemos escuchado de su esposa y de sus hijas así que bueno precisamente ese ser enemigo de la corrupción le había le había valido tener algún enemigo entre propios y extraños porque ese es el problema también eso terminó desaparecido ¿verdad? por ese tipo de cosas de que él no se dejaba sobornar y bueno es así no sé venderse muy triste de nuestra historia pero como toda historia hay que tenerla bien presente porque no nos vuelva nuevamente a pasar a luz claro y con respecto al perfil digamos que nosotros es el que nosotros nos interesa y que venimos poner humildemente también dicho poner un poquito en orden la cuestión porque Adelford con toda justicia se lo vindicaba como político pero era mucho más que un político sino que era un pensador político y un promotor y un poeta que llega a la función pública y gestionó cultura con los concursos con la con la fiesta literaria y creo que los autores de la matanza tenemos un buen representante en Del por Santo Soto un hombre que vivió nació lo secuestraron y no desaparecieron acá de la matanza y después bueno lo demás es lo demás vos tenés tu día del escritor matancero y por Del por Santo Soto también claro y aparte que además tiene dos aspectos Del por Santo Soto estaba con los jóvenes escritores seguían muchos jóvenes muchos jóvenes y estaba atento aquel que se carteaba con escritores como Marta Lynch por ejemplo Juan Carlos Gené se carteaba con Fermín Chávez pero también estaba atento a las jóvenes plumas de aquel entonces como por ejemplo Salerno como es Enrique Salerno que aún vive que aún vive está en un geriátrico pero es un hombre muy grande pero bueno sigue escribiendo igual Hugo Salerno como puede le mandamos un saludito y a su hijo también así que bueno pero ahora estamos con Leandro Da Silva a ver Leandro que debe estar ansioso por leer me parece yo le estoy haciendo la bicicleta y la bicicleta la verdad que la ansiedad por leer si bien uno tiene ganas también queda un poco de costado al escucharlos y aprender poder escuchar es un privilegio sobre todo de personas que que hacen mucho por otras personas la verdad que está bueno me encanta escucharlos bueno bueno pero ahora te escuchamos a vos claro sí estamos ávidos de literatura ávidos ávidos perfecto entonces vamos a empezar a ver les voy a leer un escrito que se llama Mariposa de la Matanza que es un escrito que me trajo me trajo mucha alegría porque es un escrito que se ha compartido mucho en las redes y ha llegado a docentes yo siempre digo que para mí la mejor profesión del mundo es docente porque enseñarle a nuestros chicos el trabajo que se toman es muy grande la verdad que tengo muchos amigos docentes y los veo a veces los visitados y mientras ellos estaban haciendo sus tareas corrigiendo con los chicos pendientes preocupándose y la verdad que es algo que me llena mucho que lo considero la mejor profesión del mundo yo creo que sí porque si no fuera por los docentes no sabríamos yo lo tengo así no sabríamos ni leer ni escribir mire usted así que y bueno este escrito me acercó mucho a docentes se han contactado conmigo y he podido tener el privilegio de trabajar en colaboración con ellos leyéndole a través de videos a los chicos en la escuela en la escuela de Virrey del Pino la verdad que unos docentes muy aplicados yo hablaba con ellos y me comentaba la bibliotecaria de esta escuela que es la 57 primaria de Virrey del Pino que tenían inclusive reuniones entre ellos los días domingo en estos días de cuarentena para armar todo el cronograma de enseñanza con los chicos y poder estar incluido en parte para poder colaborar con ellos me trajo una alegría inmensa entonces este es un escrito que guardo en mi corazón así que lo voy a compartir con ustedes tiene un poquito de historia que yo lo uso para contar qué es lo que hago porque yo tengo unos folletos que influyen con escritos que hago y los doy en la vía pública los doy en la vía pública subo o por lo menos cuando podía ahora con esto de la enfermedad esta no se puede subir al tren a leer o los repartía por ejemplo cuando uno iba a alguna plaza a algún lugar ¿no? y los daba manera de colaboración con la idea de difundir la literatura por lo menos la que yo puedo hacer ¿no? claro y me trajo muchas alegrías así que en este escrito yo quería contar qué es lo que hago es escribir y aparte contar de dónde viene lo que escribo de dónde nace claro que yo estoy y de acá de la matanza me crien varios humildes en varios porque tuvimos que movernos muchas veces y y bueno de ahí es en parte que sale todo esto así que voy a pasar a leerlos así no me demoro tanto mariposa de la matanza ¿no? la matanza de la matanza muy bien exacto dame un segundito que ya lo tengo por acá a ver esto está por acá acá está bueno y es así soy de la matanza nacido en el tercer cordón el más olvidado soy la mancha y las escondidas en la calle soy una mano en el suelo haciendo una cuarta y apuntándole al gallo soy la fibus y la botella de jugo compartida en los recreos soy barquito de papel que navega desde mi habitación hasta naufragar en la zanja en un día de lluvia soy a la cena con hormigas chapa caliente en un día de sol soy de la matanza soy el tercer cordón soy escuela pública carpeta sin mochila cartuchera flaca boleta estudiantil y guardapolo blanco soy maqueta de cartón préstame que te presto antes de que borren el pizarrón soy de la matanza soy del tercer cordón fuerza de trabajo a base de polenta y arroz con sal fideo blanco mate cocido cocido con pan soy la ferrele y catán virreo del file y muchos más soy Rafael Castillo y las casitas soy barrio independencia donde nací reflejo de chapa oxidada en la caída del sol soy villa escaso donde despierto cada día y desayuno la primera bocanada de aire con olor a campito y basural soy lo que pudieron mamá y papá que por cierto ya no están soy de la matanza para dar sin dentadura y un billete con disimulo en la mano del nieto estudie mi hijito es un consejo del corazón soy remedio sin comida o comida sin medicación soy laburo sin aportes triste jubilación soy la colecta entre los vecinos para pagar el ataúd en el día de mi entierro soy de la matanza soy del tercer cordón el más olvidado soy balde en mano sacando agua de tu casa soy piernas empujando tu auto que no arrancó y si la tormenta duele mucho soy frazada soy ropa usada y también colchón soy matadén soy matancero y cuando puedo soy escritor soy la poesía sin analítico que viaja de mano en mano de colectivo en colectivo entre plazas y trenes soy de la matanza y piso barro camino y dejo mis huellas en tu ciudad llevo conmigo mi mensaje para que sepas que existo para que sepas que la matanza existe y que es más que lo que muestra la televisión violenta soy todo eso que no tengo pero te lo quiero regalar invento textos con el alma y te los hago llegar cuando termines de leerlos regalalos son como una mariposa que nunca dejen de volar que bonito que bonito la verdad bonito y te ponen los pelos de la china se te emociona mucho porque bueno realmente es la verdad es la verdad eso es lo que de la vida de la historia que llevamos quizás por lo menos la parte que nos toca vivir nosotros cuando yo tenía 11 años viví en la casa de mi bisabuela y teníamos un arroyo detrás de casa y entonces hay mucha historia detrás de este escrito claro claro a lo que hago y con el deseo de que claro si se entiende se entiende perfectamente aparte el tercer cordón es el olvidado también así que el escrito está no lo había leído y me emocionó sinceramente me emocionó hay una devolución de Susana Badano la escritora que tuvo recién dos devoluciones hay ahora bueno una memoriosa dice Susana Badano una memoriosa reflexión foto tras foto gracias Leandro Da Silva Susana Badano de Ituzangó muchas gracias ando cerca de esa zona porque yo trabajo en Merlo hay una estación cerca de la estación así que me alegra mucho saber que hay una estación tenés para mandar solicitudes de amistad Susana Badano seguramente Alela Margarita Salas dirá algo si Adela Margarita Salas precisamente dice algo y si se me pone la piel de gallina me representa la vida de tantos alumnos que gratificaron mi rol de docente ahí está Adela Margarita Salas siempre ha sido y es ahora también maestra que ahora está haciendo bueno ella está maestra del tercer cordón y si ahora va con gusto a hacer como es la docencia de alumnos mayores mayores la primaria para adultos primaria para adultos ahí bueno ahí tenés otra solicitud de amistad Adela Margarita Salas Susana Badano Marisa Gauna también ahí tenés solicitudes está escuchando Cristian Malatia está escuchando Malatia también para mandarle solicitud profesor de literatura bueno es la digamos la cabeza el coordinador de el galpón cultural de Tapiales si la cabeza es bueno yo sé hay pasto estuve viendo que está necesitando una mano así que seguramente voy a estar comunicándome con él sabe que el día que que fui a la feria del libro de la matanza y pasar por el puesto de autores de la matanza y sin conocerlos pero bueno siempre apoyando lo que es local traje algunos algunos escritos y y acá los tengo cerca y y ahora que lo nombrás veo que que son de de Malatia así que Malatia Malatia Cristian Malatia Cristian Malatia mira vos anda anda este escrito en la mano de de Leandro de Asil así que Cristian Malatia Cristian Malatia es un hombre futuro padre de familia también va a ser como te puedo explicar multifacético y bueno igual tiene sus títulos periodista escritor poeta y ahora va a tener el título de papá de padre ahora en junio va a tener el título de padre así que como si eso fuera poco sí ahora ya lo quiero ver este entre pañales va a escribir Malatia sí sí acá tengo el silencio si tengo mal despertar así que la verdad le mando un salto de baile para cuando lo vea seguramente también voy a estar acercándome a él bárbaro qué más tenés para compartir Leandro bueno vamos a ver generalmente por lo menos desde mi punto de vista tengo muchos escritos donde por ahí los personajes son mártires un poco en parte no pero en esta ocasión quiero leer algo que es un poquito más alegre como para levantar un poco ¿no? sí está bien acá tenemos este es un escrito que le hice a mi abuela una tarde que fui a visitarla así que lo voy a compartir se llama La sonrisa de la abuela y dice así tejí un pequeño puente con hilo fino lo usé para alinear los planetas como un equilibrista caminé en puntas de pie descalzo hasta llegar al sol ese sol entrado en años que se mueve lento que algunas veces ve y otras no que algunas veces recuerda las cosas y otras no que río un instrumento musical como ofrenda y del repertorio de mi alma elegí una canción la toqué como si fuera la última la canté desafinadamente más con el corazón que con la voz el sol la escuchó y como recompensa me regaló esta hermosa sonrisa que me iluminó y me dio calor con el más sincero abrazo jamás recibido le canté al sol y me dio todo su amor y fotosíntesis mediante florecí alimentado de sus mejores afectos reflejados en su sonrisa viste que lindo que es escribirle a los abuelos es muy bonito la verdad que voy escribiendo a medida de cosas que voy viendo me es muy difícil a veces sentarme y pensar en qué escribir generalmente voy con los ojos abiertos o viviendo situaciones que de repente que de ahí viene la inspiración ¿no? y viene viste puedo estar quizás ahora sentados y sin mover un lápiz y de repente y eso pasa eso pasa pero escribirle a los abuelos es lindo yo tengo dos poemas a mi abuelo dos poemas uno que bueno él me acompañaba a la escuela en primer grado y me llevaba al portafolio se llama portafolio de escuela y bueno me contaba cuentos o sea que viste siempre te queda de chico algo de los abuelos que uno lo puede escribir este y la sonrisa de tu abuela se ve que te quedó a vos ¿no? sí la verdad que los voy compartiendo generalmente en las redes con fotos viste por ahí me da una foto que me despierta algo entonces le escribo esa foto y también y las voy compartiendo las imágenes la verdad que es es algo que viene inesperadamente y se instala y quiere salir la verdad que quiere salir y sale sale muy lindo bueno ¿qué más tendrías? a ver Leandro que podemos escuchar acá tengo una cortito que es un poema que escribí a una flor cuando fui a Córdoba este verano estuve subiendo del cerro de la Cruz que es el cerro que está ahí en Carlos Paz ajá fuiste a Carlos Paz exactamente al pan de azúcar y en ese momento subo al cerro de la Cruz y me encuentro con algunas paroles al costado del camino y veo una que le faltan varios pétalos como que está un poco machucada ¿no? pero sin embargo estaba bien estaba bien viva la flor sino que le faltaban algunos pétalos un poco deshojadas y bueno me despertó esas ganas de escribir luego cuando empecé a repasar las fotos que saqué y le había tomado esa foto a esta flor así que hice un pequeño poema cortito con respecto a eso y es así flor silvestre maraña rebelde a un lado del sendero respirar del cerro bailarina de lluvias amiga del sol arraigo tierra fértil y pedregullo flor salvaje dolor de tormenta pétalo caído ofrenda de polen y belleza lejos de la ciudad donde cada pimpollo nace libre del hombre y si en las sierras en las sierras las flores así nacen libres del hombre son unas flores especiales y bueno igualmente acá vas acá nomás en lobos en el campito esto de con el tren y ya las flores no Ricardo cuando vemos tantas flores silvestres es más nosotros cuando poníamos al principio cuando empezamos se acuerda a estar juntos Ricardo que poníamos íbamos a algún campito a caminar y buscábamos las flores silvestres del campo y las poníamos en un florerito para cenar armábamos armábamos un ramillete poníamos un florerito y cenábamos con el florerito de las flores silvestres mire usted que memoria que tiene que barro que le parece que le parece a usted mire si no voy a tener memoria que barro que barro que memoria que memoria hablando de memoria que nos hablaba recién Susana Badano si bueno pero usted se acuerda si yo le digo usted se acuerda si si lo debo tener en el reservorio del subconsciente entonces lo traigo al plano consciente y después vuelve está bien está bien usted es una menos que no le explotó la cabeza de tanto subconsciente y consciente de tanto que le hablé yo en este y si muy bueno usted es una artesana yo soy una artesana usted es una artesana así para se esmera para traer del subconsciente mío la idea del ramillete y después ahora vuelve al subconsciente muy bien estas son las intimidades de un de un matrimonio con quienes estamos con quienes estamos charlando estamos con Leandro da Silva del tercer cordón del tercer cordón bien claro que es una mariposa es una mariposa de la matanza que bueno que bueno muy bueno que más tiene don Leandro por ejemplo tenemos acá buscamos acá tengo uno que es lo llamo paraíso y y que ahora más que nada de tener los ojos abiertos ante todo lo que vemos acá en esta tierra y las cosas lindas así que a la manera también de un poquito de protesta que es donde donde me siento también más cómodo escribiendo claro poesía social digamos está bien claro bueno es así pasó sin paz su vida entera la humanidad intentando imaginar cómo sería el paraíso anhelando ser digna de entrar y puso el dolor como condición porque el cielo no es para cualquiera mientras tanto en la tierra frente a sus ojos el viento y los árboles bailaban al canto de las aves reposadas entre las ramas donde una crisánida se rompía y por primera vez una mariposa sentía en sus alas la calidez del sol agitando sus alas multicolor voló y saboreó el polen de las flores a orillas de un arroyo que abrazaba las piedras cascada de arcoiris entre las sierras mientras tanto la humanidad seguía discutiendo para saber cómo sería el paraíso y cuál es el poema que más te gusta a vos ponele y sacando el de la matanza no ese me imagino que es el ese es el que te caracteriza tenemos un poema generalmente hay un poema que nos caracteriza pero bueno a vos el de la matanza claro y mira tengo uno que escribí hace poquito también nacido de una foto que me me han convertido una foto en la cual se ve a una persona a una mujer como bailando con sus pelos envueltos pero la foto está al revés o sea está en una terraza donde hay escaleras y se ve de fondo el sol del atardecer pero al revés ella de pies para arriba el sol abajo y bueno cuando vi esa foto me imaginé un poco lo que sería estar encerrado en la rutina en la ciudad Cris que a mí me gusta mucho el espacio así que así que escribí un poco de eso y lo llamo Anelo bueno así que ahí lo comparto las gotas del encierro dan giro a las agujas del reloj queman ahogan y se convierten en vana memoria aún huelen a hierro las gritas que atraviesan las palmas de las manos donde anida el óxido de los barrotes de esta cárcel en los pulmones añejo polvo y humedad áspero y astillado beso del cadazo bajo los pies desnudos que siempre repiten los mismos pasos se enraizaron en el cuerpo las capas de hollín que sepulcaron a la piel bajo por las escaleras de mi cielo para subir hasta el sol que nace en el mundo del revés ojos achinados de un atardecer que amanece al otro lado del tiempo suburbio donde bailan a la libertad los despojados de todo menos de sí mismos al sonar de los tambores sacuden los pesados vestigios de vivir allá donde los deseos del alma vuelan más lejos que la carne sus huesos rechinan de sobreesfuerzo y de alegría terraza del deseo y de la esperanza dejame escapar de la cárcel de estos ojos y al cerrarlos viajar al epicentro de la algarabía mezclarme entre esa barabunda de sandalias sonrisas y polvadera fogatas danzas y abrazos que se enrían con la fuerza de lo que no se tiene y con el amor de lo que se da ya baja mi sol a descansar entre tímido y somnoriento ya los oigo amaneciendo lejos de aquí subo por las escaleras que descienden a esta realidad en la capital de los silencios a las miradas desencontradas a la ciudad de los perfectos desconocidos que entre apuros se escabullen bajo los grises muros de esta enorme ciudad llena de vacío está perfecto está bien descripto todo sí, sí bueno estamos acá con Leandro da Silva de Rafael Castillo Villa Escaso partido de la Matanza acá en provincia de Buenos Aires República Argentina para toda Latinoamérica y alrededores bueno queremos agradecerte Leandro que te hayas sumado que estés ya caminando juntos juntos porque caminamos nadie acá nadie sigue a nadie sino que caminamos juntos y bueno esta esta entrevista esta nota no sé si te hicieron alguna nota antes pero bueno si es la primera bienvenida y es la primera bien perfecto estás igual que un colega un colega tuyo también novel como de Colombia Felidia Colombia Guillermo también Guillermo Ramírez creo que era uno de los empeñidos de Ramos Mejía Ariel Martín Ariel Martín Ariel Rodríguez me parece que sí también nunca le habían hecho y bueno acá dice Aldo Da Silva ¿lo conoce usted Aldo Da Silva? bueno vamos Leandro dice ¿quién es este Aldo Da Silva? el papá ah tu papá tu papá yo lo vi hoy que andaba dando vuelta por ahí por el facebook que le puso algo y muy bien ahí le mandé este siempre siempre haciéndome la compañía la verdad que que voy muy agradecido con mi papá lo amo mucho y está bueno que te apoye está bueno porque vos te sentís se nota la voz de la felicidad que tenés bueno antes antes de despedirlo antes de despedirlo a Leandro hay mensajes ¿no? si hay mensajes y el tiempo nos apremia Leandro bueno un mensaje de la escritora venezolana Josefina Rivero que está radicada acá también en Cala Matanza Josefina Rivero la ya la estamos llamando excelente trabajo y después con respecto a un poema tuyo la escritora Livia Carciofetti de Santiago del Estero dice no hay nada más bello que la sonrisa de un abuelo de una abuela gracias Leandro por tu poema ahí tenés otra otra escritora Livia Carciofetti cualquier cosa vas a mi Facebook a 30.000 que está Livia va a estar también claro claro y bueno este es un comentario más o menos para usted para mí Patricia y para quien escucha también Patricia Patricia sí bueno Livia Carciofetti dice las mujeres aparte de tener memoria somos románticas ah eso sí usted lo sabe Ricardo ah mire usted sí usted sabe que soy una romántica no me diga lo sabe o no lo sabe al final sí sí no sé no sé sí creo que sí sí sino para qué hizo el ángel de la metáfora ah cierto sí tiene razón gracias por hacerme cuando me había olvidado que había escrito ese libro ah vio sí sí ese cuadernillo en realidad es un cuaderno de poema ¿quién lo inspiró? no sé no sé le digo las iniciales Patricia Zúñer bueno ahí está el ángel de la metáfora bueno de paso pasamos nuestros chivos mirate tenemos ahí pasamos nuestros chivos ahora vamos a hacer una una versión no sé si digital por ahí digital vamos a ver no sé todavía todavía no sé porque es el ya está ya está eso pero bueno ya están las puertas abiertas para Leandro sí sí 30.000 puertas abiertas tiene así que después de acá Leandro ya bárbaro le va para arriba bueno Leandrito quería sí hacer una una última petición sí más que nada yo guardo entre los libros que tengo algo muy cortito mi mamá cuando en su juventud le gustaba mucho escribir ajá y y bueno después con el tiempo perdió eso de estar escribiendo y en su último tiempo le quedó de vida acá en casa ajá le tomó eso y tengo un último poema muy cortito que ella escribió está bien es una persona que que no apenas había terminado la primaria cuando había séptimo grado y está bien la verdad que de grande en su último tiempo que lo haya hecho me trajo una alegría muy grande también a mí y sí claro a modo de regalo más que nada ¿no? sí, sí escuchamos bien, bien sí, sí gracias dice naturaliza la vivencia el ruido en el techo se escucha la lluvia caer bello gris en el cielo gotas heladas caen se empañan los vidrios en la ventana el claro y oscuro verde de los árboles se escucha un suave murmullo el canto a lo lejos los pájaros cantan alegres así es la vida misma con sabores dulce amargo a la vez pasan las horas una pausa el silencio aparece llegan recuerdos gotas como lluvia de sus ojos caen ese es el escrito que había tenido mi mamá es lo último que tengo de ella que había escrito ¿cómo se llama? ¿cómo se llamaba tu mamá? María Esther Rejala María Esther Rejala hermoso un beso al cielo para ella una persona muy amorosa que siempre ha hecho cosas por otros así que la verdad que uno y ella te está guiando también en este camino me da la impresión las madres somos así estaba en todo así que la verdad que tienes razón bueno Leandro te mandamos un abrazo un cariño muy grande agradecemos que hayas estado acá y bueno ya cuando esto termine esta pandemia ya nos conoceremos y bueno charlaremos en vivo y en directo va como ahora viéndonos sí señor ahí está bueno un beso grande vamos Leandro como diría tu papá está diciendo muchas gracias así le damos lugar a Josefina Rivero sí aparte tenemos unos anuncios bueno un beso grande un abrazo muy bien muchas gracias Leandrito ahí está nos vemos bueno Leandro da Silva de Rafael Castillo Villa Escaso Partido de la Matanza una sorpresa la verdad de Leandro con su poesía una sorpresa los del tercer cordón como a ver como Juan Cabral Leandro da Silva parece que fueran del tercer cordón pero tienen una una visión poética hermosa bueno algún mensaje más para el final felicitaciones de la Margarita Salas para Leandro da Silva qué lindo que se lea el recuerdo a a mamá dice el papá de 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 Leandro Alto da Silva y bueno aplausos de padre a hijo nosotros ponemos unos corazones acá corazoncitos bueno anuncios acá hay un anuncio que no sé quién es a lo mejor es para Leandro a ver dice no sé acá tus compañeros de teatro escuchándote te amamos y extrañamos tus abrazos infinitos acá dice los mamines no sé este me llegó un whatsapp yo teatro no estudio así que usted tampoco no no es para obviamente claro me llegó por whatsapp ese mensaje muy bien de los mamines muy bien así que bueno le digo ya está en las redes la primera antología especial electrónica de poemas y relatos de autor de la matanza a propósito del decimocuarto festival internacional de poesía de palabra en el mundo poesía para la paz y bueno se puede descargar gratuitamente en la página de facebook de autor de la matanza el grupo autor de la matanza ahí está a disposición de todo bueno ahí me dice ahí me dice compañeros de Leandro muy bien muy bien ahí me dice compañeros de Leandro muy bien así que bueno mandanos por acá los mensajes los abrazo mucho dice Leandro ellos son parte del inicio de esta actividad un grupo de teatro hermoso muy bien te mandan un cari ahí está el amor ves ahí está el amor del tercer cordón y de la mariposa de la matanza muy bien ahora enseguidita va a venir Joséfina Rivero seguimos con los anuncios la sociedad argentina de escritores filial moreno comunica los dos ganadores del centamen para poder participar gratuitamente en la antología Crepúculo los ganadores son Adrián el poeta Adrián Terraciano y la poetisa Norma Graciela Sánchez ellos van a participar sus poemas van a ser o sus escritos van a ser publicados en la antología de Sade Moreno en la antología 2020 lo de la antología de autores matanceros es una parte que se se brindó el día primero y la otra parte o sea faltan escritores para el día 15 y bueno reiteramos y agradecemos también que la badega de los poetas nos tendrá bueno nos dará entrega como que está una distinción por nuestra labor de promoción literaria y cultural bueno una cosa importante también antes de que se vaya preparando Josefina Rivero una cosa importante necesitamos ayuda el carpón cultural tapiale danos una mano solidaria para poder sostener el alquiler del espacio lo que puedas ayuda mucho la caja de ahorro es la de Cristian Malatia a nombre de Cristian Malatia el CBU es el 0140 1338 03 50 58 05 74 60 07 repetimos el CBU de la caja de ahorro de Cristian Malatia 0140 1338 03 50 58 05 74 04 60 07 es la hasta en el banco provincia de Buenos Aires y bueno avisó no que depositaste al 15 58 doble 0 55 71 repito el celular si depositaste avisá al 15 58 doble 0 55 71 bueno acá estamos cualquier cualquier ayuda por poco que les parezca ayuda al galpón cultural para pagar el alquiler si señor la luz gas y todo lo que lo que usan si señor bueno nos vamos muy bien a donde nos vamos patricia acá a san justo nos vamos pero este con vos mire usted mire usted vamos a llamar a josefina rivero ah mire a ver que nos dice a mi me gusta porque usted se maneja a nivel internacional y usted también más o menos hola josefina perdón la tardanza hoy estuvimos bueno viste que a veces se estira un poco por el tema de que te enganchas a hablar y a escuchar y bueno igual estás ahí no estás ahí igual siempre ella escucha siempre claro por eso mismo por eso mismo te agradecemos mucho que te sumes a los 30 mil veces literatura para ser escuchada este acá acá tenemos siempre un lugar abierto para los escritores los poetas tanto los los que son yo digo con prestigio con prestigio de su carrera literaria como los que recién empiezan ¿no? porque todos tenemos que tener una oportunidad y después de ahí viene lo que lo que venga ¿no? exacto es importante además el que tiene trayectoria dar un espacio a los nobeles claro porque ese es el camino pues lo que ya han hecho algo esos son los maestros claro los maestros dan espacio al resto de lo que vienen después y si ciertamente creo que creo que es el camino acercado que tiene 30.000 veces literatura ¿no? que no todos no todos los espacios tienen ese camino yo por lo que hemos andado no todos tienen ese camino abierto claro y entonces bueno le doy las gracias a ustedes por este espacio y la oportunidad de estar con ustedes acompañando además de hace un tiempo apenas desde diciembre que estoy aquí en Argentina y he podido visualizar y ver no solo la la asertividad de cómo ustedes días a días le van dando cabida a los espacios literarios y a la comunidad para son una voz del que no tiene voz claro eso es muy importante porque hay mucha gente como algunos nosotros decimos de a pie que necesita decir cosas claro y lo dice a través de la poesía de los cuentos de la literatura en general y entonces ustedes son una voz para los que no tienen voz claro bueno nosotros nuestro nuestro inicio es prestarle la voz a los que ya no tienen voz a los que hicieron desaparecer de muy mala manera de muy muy injustamente o sea nosotros nuestro taller empezó con prestando la voz voz a los poetas a los poetas escritores docentes estudiantes detenidos desaparecidos entonces es como que estamos como que nos parece como te puedo decir nos parece normal nos parece normal y bien prestar la voz a los que ya no tienen voz claro pero también aquellos que que están y no la tienen ¿no? también también pero bueno es como que yo quiero recalcar eso ¿no? sí, sí José muchos de nosotros tal vez hemos estado en eso pues claro de no haber tenido un espacio una voz porque ha sido asallada claro el poder en algún momento establecido y sin embargo pues en ustedes yo he enviado por venta porque que hay un espacio allí y es muy importante bueno si no me conoce bueno imagínate yo apenas llegué en diciembre soy de Venezuela sí, sí y Joséfina Rivero Joséfina Rivero y comunicadora social bien también he escrito algunos cuentos y poesía desde hace un poco más de 15 años ah, mirá 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 ¿qué fue lo que te inspiró a escribir Joséfina? mira en primera instancia uno de mis primero de mis primeras poesías fue para Palestina Palestina un pueblo que 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 ha resistido ante la inclemencia y ha sido silenciado la lucha palestina entonces allí empecé a escribir y como comunicadora tenía un espacio radial con otros compañeros donde se llamaba Palestina y su pueblo y nosotros tratábamos de entrevistar al oriondo de Palestina y a familiares y hacer conocer lo que era Palestina la comida la cultura de Palestina que estaba siendo aplastada entonces entonces bueno ahí empecé a escribir algunas cosas y tengo un poema dedicado a Palestina si me permite si como no como no en primer lugar que para mí es un compromiso ¿no? ajú siempre que estoy en algún espacio en un encuentro literario y de poesía mundial incluso siempre me da un compromiso leer algo sobre Palestina en este caso les voy a alegrar algo que escribí en el 2007 bueno se llama Palestina Palestina Archive Palestina con corazón renace día a día retoña entre las cenizas resiste ante la invasión pueblo luchador hibrioso le penetra y violentan llora sangre en cada paso resiste no se amedrenta le obsurpan y arrebatan el dolor de su pueblo crece con valentía se abrazan resisten y se enaltecen avanza doble fuerte ante la incongruencia se sobrepone a la muerte resiste con impotencia al mirarte incendiada lo digo con todo dolor y más aún enojada a Palestina con fervor Palestina resiste Palestina vive muy emotivo muy emotivo el poema tiene también su validez actual tiene su trascendencia universal eso que se ha escrito de 2007 pareciera que fue escrito hoy en día claro si si parecía así resistiendo si 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 entonces bueno claro entonces hemos escrito sobre lo social lo político sobre el amor sobre la vida porque para eso estamos pues claro sobre lo propio y lo geno claro 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 entonces creo que nos ha inspirado además como comunicadora social la poesía en comunicación también claro si si claro y yo que vengo de Venezuela hemos vivido muchísimas etapas en todo lo que es la vivencia social si y la lucha la lucha la resistencia y ahí permanecemos bueno si si yo veo que aquí hay un maravilloso movimiento social impresionante que eso hace que el pueblo esté siempre vivo y eso me encanta que bueno estoy enamorada de Buenos Aires y de Argentina que bueno que bueno pensás quedarte este Josefina pensás quedarte en Argentina si si tengo unos hijos que tenían ya casi cuatro años acá ajá cuando claro entonces me vine en septiembre ajá porque bueno ya pues es que tengo ya 62 años te pregunto te pregunto más que nada porque bueno llegado el caso llegado el caso seguramente después de esta pandemia de que pase todo esto vamos a conocernos a entablar este charla amistad amistad poética y para darte un lugar invitarte a los encuentros invitarte a los encuentros para darte un lugar también acá en la Argentina un lugar que a lo mejor esté allá y lo tenías y tuviste que salir no te dejaron hablar o bueno acá en la Argentina acá en 30 mil sí no no pero maravilloso yo aquí permanezco estoy enamorada de Argentina claro y y permanecemos también sabes que tenemos un encuentro en este momento ha sido virtual tenemos tres semanas de un encuentro que se llama encuentro latinoamericano de poetas y lo hemos estado haciendo de manera virtual claro pero del 14 al 16 de mayo están ustedes también invitados tenemos el el encuentro el séptimo encuentro latinoamericano de poetas tenemos siete años realizándolo lo hicimos en Venezuela en diferentes ciudades y con hay poetas de varios países estuvimos poetas de México de Colombia Ecuador Chile y bueno este año nos toca hacerlo virtual entonces fue lo del 14 al 16 de mayo 14 al 16 sí esta semana tuvimos un preencuentro donde fue maravilloso increíble de manera virtual tuvimos participación de varios lugares y lo estuvimos haciendo con más de 60 personas y varios compañeros entonces bueno ahora yo les voy a pasar bien el link para que para que se sumen con nosotros en estas fechas buenísimo sí va a ser el séptimo encuentro y bueno ha sido bien bien fructífero porque en Venezuela lo iniciamos en una ciudad que se llama La Victoria en el estado de Aragua y luego recorrimos el país con él y y vinieron varios compañeros de otros países que bien entonces ha sido bien nutritivo porque y otras cosas pues por ejemplo nosotros pertenecemos a pertenecemos a un grupo literario que de un gran poeta venezolano que se llama Andrés Eloy Blanco entonces de allí hacíamos talleres de poesía y talleres literarios donde se sumaban estudiantes y lo hacíamos en los liceos en las escuelas con los estudiantes que estaban interesados en todo lo que es la literatura y y hacer poesía entonces este aparte también de este lunes vamos a empezar de manera virtual un encuentro poético para aprender a hacer poesía japonesa haiku haiku porque muchos de nosotros nos ha llamado la atención de lo breve y lo bonito que es pero sin embargo es muy densa y condensada entonces el lunes también les voy a le voy a pasar ahorita mismo el link para que nos sumemos todos a aprender con los compañeros que tienen un bagaje importante en lo que es la poesía japonesa muy bien yo estoy muy agradecida con ustedes y no solo agradecida emocionada con todo lo que ustedes están haciendo muchas gracias Josefina estamos con Josefina dialogando con Josefina Rivero que es escritora poeta y comunicadora social venezolana venezolana que vino hace poquito acá a la Argentina desde diciembre para las fiestas claro para pasar las fiestas con sus niños ¿tenés algún libro editado Josefina? no si ningún libro editado tengo mucho escrito pero ningún libro editado no igual no es que tiene que tener que tener un libro tampoco lo pregunto para saber nada más no necesariamente uno tiene que tener un libro editado no ¿qué querías preguntar Ricardo? no que digo aportar que debe tener uno no la conozca pero bueno tiene una vida cultural intensa de participación también concreta en varios movimientos literarios bueno eso también es un aporte es una forma de escribir escribir una realidad escribir el mundo para que transformarlo de algún modo que sea un poquito más mejor diría es un libro un libro andante una palabra en vez de editado sí sí claro porque la transformación la transformación lo que creemos la transformación social nos va a conllevar a ser mejores seres humanos y una mejor sociedad con justicia entonces por ahí es la forma claro claro ¿tenés algún mensaje Ricardo ahí? no 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 nada bueno que sí que están conectaron Rosana Lombardi bueno sigue Adela Margarita Salas Leandro sigue ¿Concilla Lombardi o Mónica Verónica Lombardi? no Rosana Lombardi mandamos un saludo perdón ya se me está también se me entraron los nombres Ricardo está Leandro da Silva también escuchando atentamente a la compañera escritora Josefina de Matanza Leandro da Silva este bueno ¿qué tenías para? ¿qué? quería también dar un agradecimiento en nombre de los venezolanos que estamos aquí en Argentina porque aquí hemos sido absolutamente bienvenidos así es cuando cada vez que camino y no solamente yo mis hijos y todos los que nos hemos convidado nos conocemos en cualquier parte que caminamos Argentina nos ha dado la bienvenida y nos ha tratado de una manera maravillosa somos muy agradecidos de cómo Argentina ha tratado a los venezolanos nos ha tratado de una manera excelente maravillosa y nosotros estamos muy agradecidos a cómo Argentina nos ha tratado entonces eso es importante hacerlo llegar a todo lo que nos está oyendo y nos está viendo en los medios sociales claro que sí sí te están viendo de Santiago del Estero Lidia Carciofetti que manda saludos también Lidia muy pintora Adela Margarita Sala también bueno se alegra no se pone contenta en buena hora Argentina se gratifica con personas viven en San Justo con Adela como ella claro capaz que viven cerca y no se saben bueno aquí en San Justo y en Romón Pequina hay otros compañeras poetas y que todas saben que también están aquí en Buenos Aires bueno nos ponemos nos ponemos de acuerdo y armamos un encuentro de toda esta cosa esta pandemia ya nos vamos a encontrar seguramente sí claro que sí Joséfina yo te quería decir que yo también soy hija de inmigrante porque mi madre son libanés y bueno han venido acá a la Argentina en 1950 así que toda la familia árabe del Líbano de Beirut y bueno también se radicaron ahí en Tapiales y bueno mi madre aún vive gracias a Dios con 80 años y bueno yo soy tengo mucho orgullo de ser hija del libanés así que de mi familia árabe porque son católicos ortodoxos pero bueno personas buenas mis abuelos eran muy buenas personas de ayudar al otro con mucho cariño así que bueno queremos escucharte a mí porque me viene el recuerdo viste uno ya es grande Adela Adela manda saluda bueno yo por acá tengo un escrito para toda la diáspora que ha salido de nuestro país ajá y se llama diáspora precisamente diáspora caen en mí como mis ojos nublados lloviendo están los hogares de donde los hijos partieron recuerdos por centenares con tristeza trinan los virgueros en tierras dejadas pillan como lo que son estrellas fulgurantes sus alas enormes abrazan sueños hermosos gigantes ahora tienen los patrias que aman hasta más no poder donde viven la luz por primera vez y la otra que los cobija y le da un nuevo amanecer en este caso Argentina les ha dado la vida una vez y avanzan día a día con el amor hasta más no poder bueno qué bonito qué bonito así es como es un regazo es un regazo ahora van llegando los mensajes ahora van llegando los mensajes por ahí dice que el mejor chico el mejor chico que trabaja con el hijo de Adela Margarita Sala es precisamente venezolano y dice que bueno sí que se conecten Josefina Rivero y con Adela Margarita Sala porque Adela es de San Justo es de San Justo lo mejor la tenés cerquita ahí y no sabes si y Leandro da Silva dice acá estamos escuchando a nuestra hermana de Venezuela con atención y entusiasmo un placer compartir este suelo matancero tan diverso ciertamente sí la verdad que sí sí porque además más de venezolanos tenemos una fuerte presencia de la comunidad boliviana en Paraguay ya de larga data ¿no? paraguayos hacen mucho de larga data también en migraciones internas ¿no? y bueno y bueno la comunidad italiana la española yo soy descendiente de italianos bueno escapado de la primera y la segunda guerra en dos tantas han venido los que los que aguantaron la primera ya no aguantaron la segunda y se vinieron bueno en Venezuela nosotros estudiamos muchísimo cuando éramos muchachos en nuestro liceo en la escuela a Martín Fierro claro claro sí es una literatura obligada pero maravillosa entonces por allí empiezas a querer y a conocer todo lo que es Argentina y el folcloro argentino además de Mercedes Sosa de bueno de tantas cosas maravillosas el tango con sus cuentos pero el folclore argentino es una cosa hermosa y nutritiva de que nosotros no podíamos en las escuelas y en los liceos llenar porque a partir de Martín Fierro empezamos a conocer todo lo que es Argentina realmente fue así mira vos claro agradecido Martín Fierro era una literatura obligada en todas las escuelas en todos los liceos bueno acá en la secundaria también claro bueno pero también como dato de color o sea mejor dicho el dato que nos proporciona Josefina en este momento digamos tiene que ver con la currícula de bueno de la República Venezolana digamos la currícula educativa claro si si tengo algo que seguramente nos cubre todo lo que estamos en nuestra patria grande ¿no? se llama tierra patria tierra patria tierra de verdes selvas con aguas profundas como la noche en colume con aguas turbulentas como los celos arrebatadores con aguas transparentes como el amor de los niños tierra de bosques de cuentos con ríos vallando la inmensidad de mi patria con riachuelos que acarician las piedras doblegadas a tu paso con argollos penetrando la arena que escapa de mis manos tierras de llanura de independencia con suaves lagunas regando los sembradíos con hilos de cascadas salpicando a las flores con largas cataratas destellando energía tierra de valles para cultivos y ciudades con cañadas serpenteando caminos para escapar de la basura con pozos de brazos abiertos dispuestos a recibir cuerpos desnudos con lagos y lagunas de arenas voraces que engullen mortales tierra tierra de hombres y mujeres tierra de pequeños y grandes tierra de jóvenes y viejos tierra tuya tierra mía tierra nuestra descuidada abrumada ofrecida nacerada oprimida tierra que huye de sus peores inquilinos los seres humanos y es bueno esto para trabajar para concluir una hermosa charla agradecidísima de ustedes y amándonos cada día más bueno Josefina igualmente nosotros Josefina la verdad que conocerte y escucharte uno se como yo digo terminas encariñándote y además tú no aprendes vos sabés que en este desde que arrancamos con esta en realidad desde antes pero lo que hemos aprendido con estas emisiones especiales es enorme Josefina no sabés no tenés una idea 27 esta la 27 la número 27 la de hoy bueno acá llega llegan devoluciones de tus poemas hermoso poema dice Liliana Maureli Pantano deleite total te manda besos Adela Margarita Salas también que bello también manda besos y bueno muy concíproco y además que ustedes hacen un equipo hermoso ustedes dos un equipo bellísimo claro un equipo hermoso entonces eso me encanta cuando los veo que los dos hablan es un equipo eso es lo que es un equipo entonces el equipo para adelante como decimos nosotros para adelante para adelante bueno entonces estamos en contacto Josefina muchas gracias un abrazo grande y seguimos en contacto ya lo estábamos antes de esta nota y va a seguir intensificándose que estamos cerquita son 10 minutos de colectivo ahora así que bueno ahora no podemos salir estamos todos hay que respetar pero ya después ya sí después fijate con Adela a ver cómo están cerquita capaz que están a una cuadra dos cuadras y bueno respetando los dos metros claro a ver si por ahí me ven enfrente bueno gracias suerte besitos bueno muy bien Patricia Zúñer la verdad un programa me puedo recostar un momentito si bueno qué sé yo no sé porque esto siempre se extiende nosotros fijamos una cosa y después nos sale otra no sé por qué Patricia sucede esto es usted el que es don Delford bueno perfecto bueno qué tiene para mañana a ver dígame qué tengo para mañana Ricardo qué hay para mañana la fuerza cultural de mañana mañana está nuestra querida amiga compañera poeta escritora periodista Silvia Garocha muy bien Liliana Maureli que recién estuvo por ahí sí está sí sí y va a estar María Eugenia Morcho desde las varillas Córdoba que también compone el acompañamiento de embajadora de la digo bien está es embajadora claro es embajadora de la cámara internacional de escritores y artistas con sede en Venezuela estuvo buenísimo buenas noches yo la hago marear usted se marea toda la Patricia usted se trabuca déjeme déjeme decir la culpa por lo menos hágase cargo de algo sí bueno yo me hago cargo de todo yo me hago cargo de muchas cosas pero bueno misión cumplida misión cumplida dice Adela Margarita Sá buenísimo buenas noches muchas gracias Adela vos sí que me salvás Adela sí sí y hoy Milo estuvo espectacular abrimos Milo y abrí y bueno mi nieta ella quiere leer y bueno encima cuando se estaba por largar Milo la abuela tac la abuela puso el punto de maestra de docente bueno voy a pasar para este lado acá muestro la cara después de dos horas yo no me voy a dejarme Ricardo estoy como dura vio bueno tres horas casi tres horas y bueno estoy como durita vio yo para que me quede quieta no sé como hace usted lo debe hacer a propósito para que yo me quede sentada bueno y qué va a ser bueno les recordamos entonces como siempre esta emisión la vamos a recatar de la página de Facebook la vamos a subir a Mundo del Fuerte y vamos a parcelar cada una de las notas del día de la fecha que serán sumadas a a las 76 que tenemos 76 76 notas y entrevistas en este último tiempo qué barba ¿no? una cosa que ni yo mismo la puedo creer bueno crea lo notas de intervenciones de más de 15 minutos algunas todas algunas muy interesantes en realidad todas son interesantes porque tienen lo suyo y no tiene nada que ver el tema de que se dura más dura menos porque la realidad es que todas tienen todas tienen lo suyo algunas las repaso con más detalle que otras no voy a decir cuáles no tienen por qué pero bueno eso está ahí en Mundo del Fuerte se pueden suscribir gratis se suscriben gratis Mundo del Fuerte necesitamos suscriptores nosotros hemos crecido de 130 estamos 170 es gratuito no tienen que pagar todo lo que sea del For Santos Soto es gratuito sí bueno pueden sacarle una vez que es suscrito si quieren con la campanita aprietan y bueno deshabilitan las notificaciones claro sí sí dice suscripto que está suscripto y las notificaciones se pueden eliminar para que no no lo saco porque está el coso claro tenemos acá el rollo acá están los libros de Edelmo es así es así qué libros teníamos acá qué libros teníamos es casero es casero Susana Badano las ontologías de la matanza Galponeando Galpomeando que no es Galponeando Galpomeando 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 no no Galpomeando Galpomeando bueno y la emperatriz de la ternura por ahí la emperatriz de la ternura rostros bueno muy bien los poemas que leí yo ayer yo no voy a leer nada hoy tampoco y usted tampoco va a leer yo no dije ni una palabra no igual iba a ser va a leer entre comillas mi rol de director bueno muchas gracias a todos aquellos que se van suscribiendo quiero decir que estábamos en 130 y algo y ahora estamos casi 170 en este último tiempo 40 suscriptores no es poca cosa un espacio modesto y un canal modesto como el nuestro el de mundo delford tv y 30.000 veces literatura digamos 30.000 veces literatura 30.000 veces literatura muy bien delford santo soto presente ahora y siempre bueno hasta hoy a las 22 de la noche ya estamos vamos a que hora es 0052 mire usted así que bueno gracias por estar gracias por acompañarnos por ser fieles Adela Livia acá bueno bueno a ver acá dice vos patria tranquila si se porta duro armamos un sindicato jajá entre mujeres nos apoyamos aunque sea él sea un amigazo quien es eso Adela a ver vamos a poner una sonrisa acá y ya cortamos bueno un beso grande bueno lo queremos hasta todos salir afuera una risa ahí bueno gracias si el personal de seguridad es Coqui hasta luego hasta luego hermoso programa gracias también es en literatura gracias 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 a todos